y a conciencia que a las leyes que otros les imponen. Efectivamente, es un defecto si se pretende mantener el orden, pero es una virtud si lo que se pretende es aprender y adaptarse. No se juzga a miro aquí, dijo Dom Cristo. Les pedí que se reunieran porque hay que tomar una decisión, dijo Ender. Si acatamos o no las órdenes que nos ha dado el Congreso Estelar. No tenemos mucha elección, dijo el obispo. Hay muchas elecciones, y muchas razones para elegir. Ya han tomado una. Cuando descubrieron que estaban despojando los archivos, decidieron intentar salvarlos, y decidieron confiar en mí, un extraño. Su confianza no estaba equivocada. Les devolveré los archivos cuando los pidan, sin leerlos ni alterarlos. Gracias, dijo Don Acrista. Pero lo hicimos antes de conocer la gravedad del cargo. Van a evacuarnos, dijo Don Cristo. Lo controlan todo, añadió el obispo peregrino. Ya se lo he dicho, anunció Bosquina. No lo controlan todo, dijo Ender. Solo les controlan a través de la conexión del ansible. No podemos desconectar el ansible, dijo el obispo. Es nuestra única conexión con el Vaticano. No sugiero que hagamos eso. Solo estoy diciendo lo que podemos hacer. Y cuando lo digo, confío en ustedes de la misma forma en que ustedes confiaron en mí. Porque si le repiten esto a alguien, el coste para mí, y para alguien más, a quien amo y de quien dependo, sería inconmensurable. Les miró uno a uno, y ellos asintieron. Tengo una amiga cuyo control sobre las comunicaciones por ansible entre los cien mundos es completa. Y completamente insospechada. Soy el único que sabe lo que puede hacer. Y me ha dicho, cuando se lo pregunté, que puede hacer creer a todos los flamlings que aquí en Lusitania hemos cortado nuestra conexión con el ansible. Y sin embargo podremos enviar mensajes si queremos. Al Vaticano, a las oficinas de vuestra orden. Podemos leer registros distantes, interceptar comunicaciones distantes. En resumen, tendremos ojos y ellos estarán ciegos. Desconectar el ansible, o hacerlo creer, sería un acto de rebelión. De guerra, dijo Bosquina rudamente, pero Ender pudo ver que la idea le atraía, aunque se resistiera a ella con todas sus fuerzas. Diría, sin embargo, que si fuéramos lo bastante locos para decidir ir a la guerra, lo que el portavoz nos ofrece es una clara ventaja. Necesitaríamos todas las ventajas posibles. Si estuviéramos tan locos como para rebelamos. No tenemos nada que ganar con la rebelión, dijo el obispo, y todo que perder. Lamento la tragedia que sería enviar a Miro y Wanda para que los juzguen en otro mundo, especialmente porque son muy jóvenes. Pero la corte sin duda lo tendrá en cuenta y les tratará con piedad. Y accediendo a las órdenes del comité, evitaremos muchos sufrimientos a la comunidad. ¿No cree que tener que evacuar este mundo les causará también sufrimiento? Preguntó Ender. Sí. Pero se quebrantó una ley, y debe cumplirse el castigo. Y si la ley está basada en un absurdo y el castigo está en desproporción con el pecado, no podemos ser jueces de eso. Somos los jueces de eso. Si acatamos las órdenes del Congreso, estaremos diciendo que la ley es buena y que el castigo es justo. Y puede que al final de esta reunión se decida exactamente eso. Pero hay otras cosas que deben saber antes de tomar una decisión. Yo puedo decirles algunas, y sólo ella y Nobina pueden decir otras. No deberían decidir hasta que supieran todo lo que sabemos. Me alegra saber todo lo posible, dijo el obispo. Por supuesto, la decisión final es de Bosquina, no mía. La decisión final les pertenece a todos ustedes, los líderes civiles, religiosos e intelectuales de Lusitania. Si alguno de ustedes vota en contra de la rebelión, entonces la rebelión es imposible. Sin el apoyo de la Iglesia, Bosquina no puede gobernar. Sin el apoyo civil, la Iglesia no tiene poder. Nosotros no tenemos poder, dijo Don Cristo. Sólo opiniones. Todos los adultos de Lusitania acuden a vosotros en busca de sabiduría y consejo. Olvida un cuarto poder, dijo el obispo. Usted mismo. Soy un Framlin aquí. Un Framlin extraordinario. En cuatro días ha capturado el alma de esta gente de una manera que temía y anuncié. Ahora nos aconseja una rebelión que podría costarnos todo cuántos homos y tenemos. Es tan peligroso como Satán. Y sin embargo aquí está, recurriendo a nuestra autoridad como si no fuera libre de coger su lanzadera y marcharse cuando la nave regrese a Trondheim con nuestros dos jóvenes criminales a bordo. Recurro a su autoridad porque no quiero ser un Framlin aquí. Quiero ser su ciudadano, su estudiante, su feligrés. Como portavoz de los muertos, preguntó el obispo. Como Andrew Huygen. Tengo algunas habilidades que podrían ser útiles. Particularmente si se rebelan. Y tengo otro trabajo que hacer que no podrá hacerse si los humanos se retiran de Lusitania. No dudamos de su sinceridad, pero debe perdonarnos si dudamos en compartirla con un ciudadano que es un recién llegado. Endera sintió. El obispo no podía decir más hasta que supiera más. Déjeme decirles lo que sé. Hoy, esta tarde, fui al bosque con Miro y Owanda. Usted. También quebrantó la ley. El obispo casi se levantó de la silla. Bosquina se adelantó, haciendo gestos para calmar la ira del obispo. La intrusión en nuestros ficheros comenzó antes. La orden del Congreso posiblemente no puede estar referida a su infracción. Quebranté la ley porque los cerdís me estaban llamando. En realidad, deseaban verme. Habían visto aterrizar la lanzadera. Sabían que estaba aquí. Y, para bien o para mal, habían leído la reina Colmena y el hegemón. ¿Le dieron a los cerdís ese libro? Preguntó el obispo. También les dieron el Nuevo Testamento. Pero seguro que no se sorprenderá si le digo que los cerdís descubrieron que tienen mucho en común con la reina Colmena. Déjenme contarles lo que dijeron. Me suplicaron que convenza a los cien mundos de que acaben con la ley que les mantiene aislados. Verán, los cerdís no piensan en la verja en los mismos términos que nosotros. Nosotros la vemos como un medio de proteger su cultura de la influencia humana y la corrupción. Ellos la ven como un medio de apartarles de todos los secretos maravillosos que conocemos. Imaginan que nuestras naves van de estrella en estrella, colonizándolas, ocupándolas. Y dentro de 5 o 10.000 años, cuando por fin aprendan lo que rehusamos enseñarles, saldrán al espacio para descubrir que todos los mundos están ocupados. No habrá lugar para ellos en ninguno. Piensan que nuestra verja es una forma de asesinar especies. Les hacemos estar en Lusitania como animales en un zoo, mientras que nosotros salimos y tomamos el resto del universo. Eso es una tontería, dijo Don Cristo. No es nuestra intención. No. Replicó Ender, ¿por qué nos mostramos tan ansiosos de que no reciban ninguna influencia de nuestra cultura? No es sólo en interés de la ciencia. No es sólo un buen procedimiento xenológico. Recuerden, por favor, que nuestro descubrimiento del ansible, del vuelo interestelar, del control parcial de la gravedad, incluso del arma que usamos para destruir a los insectores. Todo fue el resultado directo de nuestro contacto con los insectores. Aprendimos la mayor parte de la tecnología gracias a las máquinas que dejaron después de su primera incursión en el sistema solar terrestre. Empezamos a usar esas máquinas mucho antes de entenderlas. Algunas de ellas, como el impulso filótico, ni siquiera las entendemos ahora. Estamos en el espacio precisamente por causa del impacto recibido a través de una cultura devastadoramente superior. Y, sin embargo, en sólo unas cuantas generaciones, tomamos las máquinas de los insectores, les sobrepasamos y les destruimos. Eso es lo que significa nuestra verja. Tememos que los cerdísnos hagan lo mismo. Y ellos saben lo que significa. Lo saben y lo odian. No les tenemos miedo, dijo el obispo. Son salvajes, por el amor de Dios. Es así como también veíamos a los insectores, dijo Ender. Pero para Pipo, Libo, o Wanda y Miro nunca han sido salvajes. Son diferentes de nosotros, sí, mucho más diferentes que los Franklings. Pero siguen siendo personas. Son ramen, no Varelse. Así que cuando Libo vio que los cerdís corrían peligro de morir de hambre, que se preparaban para ir a la guerra a fin de reducir la población, no actuó como científico. No se dedicó a observar su guerra y a tomar notas de la muerte y del sufrimiento. Actuó como cristiano. Cogió el amaranto experimental que Nobina había rehusado para el uso humano, porque se había adaptado demasiado a la bioquímica lusitana, y enseñó a los cerdís a plantarlo, a recolectarlo y a prepararlo como alimento. No tengo ninguna duda de que el incremento en la población cerdí y los campos de amaranto son lo que ha visto el Congreso Estelar. No una violación premeditada de la ley, sino un acto de compasión y amor. ¿Cómo puede llamar a una desobediencia semejante un acto cristiano? Preguntó el obispo. ¿Quién de entre vosotros, cuando su hijo le pide pan le ofrecerá una piedra? El diablo puede citar las Escrituras para servir a su propio propósito. No soy el diablo, ni lo son los cerdís. Sus bebés morían de hambre, y Libo les dio comida y les salvó la vida. Y mire lo que le hicieron. Sí, miremos lo que le hicieron. Le mataron. Exactamente como matan a sus ciudadanos más honorables. ¿No les dice eso nada? Nos dice que son peligrosos y no tienen conciencia. Nos dice que la muerte significa algo completamente diferente para ellos. Si de verdad creyera que alguien es perfecto de corazón, obispo, tan digno, que vivir otro día solo podría hacer que fuera menos perfecto, ¿no sería entonces bueno que muriera y le llevarán directamente al cielo? Se burla de nosotros. Usted no cree en el cielo. Pero ustedes sí. ¿Qué hay de los mártires, obispo peregrino? ¿No se marcharon alegremente al cielo? Por supuesto. Pero los hombres que les mataron eran bestias. Matar a los santos no les santificó. Condenó sus almas al infierno para toda la eternidad. ¿Pero y si los muertos no van al cielo? ¿Y si los muertos adquieren una nueva vida delante de tus ojos? ¿Y si cuando muere un cerdo y dejan que su cuerpo yazca allí donde murió, echa raíces y se convierte en algo más? ¿Y si se convierte en un árbol que vive cincuenta o cien o quinientos años más? ¿De qué está hablando? Preguntó el obispo. ¿Nos está diciendo que los cerdo y se metamorfosean de alguna manera de animal a planta? Preguntó Don Cristo. La biología básica nos dice que eso es improbable. Es prácticamente imposible, dijo Ender. Por eso hay sólo unas pocas especies en Lusitania que sobrevivieron a la descolada. Porque sólo unas pocas pudieron hacer la transformación. Cuando los cerdís matan a uno de los suyos, se transforma en un árbol. Y el árbol conserva al menos parte de su inteligencia, porque hoy he visto a los cerdís cantarle a un árbol y, sin que una sola herramienta lo tocara, el árbol se desarraigó, cayó y se partió hasta formar exactamente las cosas que los cerdís necesitaban. No fue un sueño. Miro, Oanda y yo lo vimos con nuestros propios ojos, y oímos la canción, y tocamos la madera y rezamos por el alma del muerto. ¿Qué tiene esto que ver con nuestra decisión? Demandó Bosquina. Así que los bosques están compuestos de cerdís muertos. Eso es asunto de científicos. Les estoy diciendo que cuando los cerdís mataron a Pipo y a Livo pensaban que les estaban ayudando a transformarse en el próximo estado de su existencia. No eran bestias, sino ramen, dando el mayor honor a los hombres que les habían servido también. ¿Otra transformación moral, no es eso? Preguntó el obispo. Lo mismo que hizo en su alocución, haciéndonos ver a Marcos Ribeira una y otra vez, cada vez bajo una nueva luz. ¿Ahora quiere hacernos pensar que los cerdís son nobles? Muy bien, lo son. Pero no me rebelaré contra el Congreso, con todo el dolor que una cosa así causaría, solo para que nuestros científicos puedan enseñar a los cerdís cómo construir frigoríficos. Por favor, dijo Nobina. La miraron expectantes. ¿Dijo usted que han leído todos nuestros ficheros? Sí, respondió Bosquina. Entonces saben todo lo que tengo en mis archivos. Sobre la descolada. Sí. Nobina se cruzó de brazos. No habrá ninguna evacuación. Eso pensaba yo, dijo Ender. Por eso le pedí a Ela que te trajera aquí. ¿Por qué no habrá evacuación? Preguntó Bosquina. Por la descolada. Tonterías, dijo el obispo. Tus padres encontraron una cura. No la cularon, dijo Nobina. La controlaron. Impidieron que se volviera activa. Eso es, dijo Bosquina. Por eso ponemos el aditivo en el agua. El colador. Todos los seres humanos de Lusitania, excepto tal vez el portavoz, que quizá no la haya contraído, es portador de la descolada. El aditivo no es caro, dijo el obispo. Pero quizá puedan aislarnos. Pueden hacerlo. No hay ningún sitio suficientemente aislado, dijo Nobina. La descolada es infinitamente variable. Ataca cualquier clase de material genético. Se puede suministrar aditivo a los humanos. Pero pueden dárselo a cada hoja de hierba? A cada pájaro? A cada pez? A cada pedazo de plantón? Todos pueden contraerla? Preguntó Bosquina. No lo sabía. No se lo dije a nadie. Pero protegía cada una de las plantas que he ido desarrollando. El amaganto, las patatas. Todo. El desafío no estaba en hacer las proteínas utilizables, sino en que los organismos produjeran por ellos mismos sus propias defensas. Bosquina estaba anonadada. Entonces allá donde vayamos. Podemos disparar la completa destrucción de la biosfera. ¿Y mantuviste esto en secreto? Preguntó Don Cristo. No había necesidad de contarlo, Nobina se miró las manos. Algo en la información había hecho que los cerdís mataran a Pipo. Lo mantuve en secreto para que nadie más lo supiera. Pero ahora, con lo que él ha aprendido en los últimos años, y con lo que el portavoz ha dicho esta noche. Ahora sé que fue lo que vio Pipo. La descolada no separa las moléculas genéticas y evita que se reformen o se dupliquen. También las incita a unirse con moléculas genéticas completamente extrañas. Él la hizo el trabajo contra mi voluntad. Todas las formas de vida nativas de Lusitania anidan en pares animal, planta. La cabra con el capín. Las culebras de agua con el grama. Las moscas con los juncos. La xingadora con las lianas de tropea. Y los cerdís con los árboles del bosque. ¿Quieres decir que unos se convierten en otros? Don Cristo sentía a la vez fascinación y repulsión. Tal vez los cerdís sean los únicos en transformarse en árboles a partir de un cadáver. Pero tal vez las cabras son fecundadas por el polen del capín. Tal vez las moscas lo hacen por los juncos. Tendría que haberlo estudiado todos estos años. Y ahora en el congreso saben todo esto. Preguntó Don Cristo, ¿de tus archivos? No exactamente. Pero lo sabrán dentro de los próximos veinte o treinta años. Antes de que otros flamings lleguen aquí lo sabrán. No soy científico, dijo el obispo. Todos los demás parecen comprenderlo excepto yo. ¿Qué tiene esto que ver con la evacuación? Bosquina jugueteó con sus manos. No pueden evacuarnos de Lusitania. Allá donde vayamos llevaremos a la descolada con nosotros, y ésta acabaría con todo. No hay suficientes xenobiólogos en los cien mundos que puedan salvar un solo planeta de la devastación. Cuando lleguemos allí, sabrán que no podemos marcharnos. Entonces, bien, dijo el obispo. Eso resuelve nuestro problema. Si se lo decimos ahora, no se atreverán a enviar una flota para evacuarnos. No, dijo Ender. Obispo, en cuanto sepan lo que pasaría con la descolada, harán todo lo posible para que nadie abandone este planeta, nunca. El obispo dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Piensa que harán estallar el planeta? Vamos, portavoz, ya no quedan Enders en la raza humana. Lo peor que podrían hacer es mantenernos en cuarentena. En ese caso, ¿por qué tenemos que admitir su control? Dijo Don Cristo. Podríamos enviarles un mensaje informándoles de que no dejaremos el planeta por culpa de la descolada y que no deben venir aquí, y eso es todo. Bosquina sacudió la cabeza. Cree que nadie dirá. Los lusitanos, solo con visitar un planeta pueden destruirlo. Tienen una nave, tienen una conocida propensión a la rebeldía, tienen a los cerdis asesinos. ¿Su existencia es una amenaza? ¿Quién diría eso? Preguntó el obispo. En el Vaticano, nadie, respondió Ender. Pero al Congreso no le interesa salvar almas. Y tal vez tengan razón, dijo el obispo. Usted mismo ha dicho que los cerdis ansían poder volar. Y allá donde vayan, sin embargo, tendremos este mismo efecto. Incluso en los mundos no habitados, ¿no es verdad? ¿Qué harán, duplicar infinitamente este paisaje? ¿Bosques de una sola especie de árboles, praderas de una única hierba, con solo una cabra para pastar y solo la xingadora para surcar el aire? Tal vez algún día podamos encontrar un medio de controlar a la descolada, dijo Ella. No podemos arriesgar nuestro futuro por una posibilidad tan pequeña. Por eso tenemos que rebelamos, dijo Ender. Porque el Congreso pensará exactamente eso. Lo mismo que hicieron hace tres mil años, en el genocidio. Todo el mundo condena al genocida porque destruyó una especie alienígena cuyas intenciones resultaron ser inofensivas. Pero cuando parecía que los insectores estaban determinados a destruir a la raza humana, los líderes de la humanidad no tuvieron más alternativa que pelear con todas sus fuerzas. Les estamos presentando el mismo dilema. Ya temen a los cerdis. Y en cuanto comprendan lo que es la descolada, todo intento de proteger a los cerdis acabará. Por bien de la supervivencia de la humanidad, nos destruirán. Probablemente no a todo el planeta. Como usted ha dicho, ya no quedan Enders hoy en día. Pero ciertamente aniquilarán milagro y destruirán todo rastro del contacto humano. Incluidos los cerdis que nos conocen. Entonces vigilarán el planeta para evitar que los cerdis salgan de su estado primitivo. Si supieran lo que ellos saben, ¿no harían ustedes lo mismo? ¿Cómo? ¿Un portavoz de los muertos dice esto? Preguntó Don Cristo. ¿Estaba usted allí? Dijo el obispo. ¿Estaba usted allí la primera vez, verdad? Cuando los insectores fueron destruidos. La última vez no teníamos forma de hablar con los insectores, ningún medio de saber que eran Ramen y Novarice. Esta vez estamos aquí. Sabemos que no saldremos a destruir otros mundos. Sabemos que nos quedaremos aquí en Lusitania hasta que podamos salir con seguridad, cuando la descolada esté neutralizada. Esta vez, podemos conservar la vida de los Ramen, para que quien escriba la historia de los cerdis no tenga que ser un portavoz de los muertos. El secretario abrió la puerta y Oanda entró corriendo. —¡Obispo! —dijo. —¡Alcaldesa! —¡Tienen que venir! —Novina. —¿Qué pasa? Preguntó el obispo. —¡Oh, anda, tengo que arrestarte! —dijo Bosquina. —¡Arrésteme más tarde! —Esmiro. —¡Ha saltado la verja! —¡No puede hacer eso! —dijo Novina. —¡Podría matarle! Entonces, llena de horror, advirtió lo que había dicho. —¡Llévame con él! —¡Buscarán a Bío! —dijo Don Acristá. —No comprenden, continuó Oanda. —No podemos llegar hasta él. Está al otro lado de la verja. —¿Entonces qué podemos hacer? —preguntó Bosquina. —Desconectarla. Bosquina miró a los otros, indefensa. —No puedo hacer eso. El comité la controla ahora. —Por Ansible. Nunca la desconectaran. —Entonces Miro ya está muerto, dijo Oanda. —No, dijo Novina. —Tras ella, otra figura entró en la habitación. Pequeña, cubierta de pelo. Ninguno de ellos, excepto Ender, había visto antes a un cerdy en carne y hueso, pero supieron de inmediato que era la criatura. —Disculpenme, dijo el cerdy, ¿significa esto que tenemos que plantarle ahora? Nadie se molestó en preguntar cómo había cruzado la verja. Estaban demasiado atareados comprendiendo lo que quería decir con aquello de plantar a Miro. —No, gritó Novina. Mandachuva la miró sorprendido. —No, creo que no deberíais de plantar a ningún humano más, dijo Ender. Mandachuva se quedó absolutamente quieto. —¿Qué quiere decir? Dijo Oanda. —Le está trastornando. —Espero que se trastorne aún más antes de que acabe el día, dijo Ender. —Vamos, Oanda, llévanos con Miro. —¿Para qué, si no podemos cruzar la verja? Preguntó Bosquina. —Llamen a Navío, dijo Ender. —Idea por él, se ofreció Dona Cristá. —Olvidas que nadie puede llamar a nadie. —He preguntado para qué servirá, insistió Bosquina. —Ya lo dije antes, respondió Ender. —Si deciden rebelarse, podemos cortar la conexión del ansible. Y entonces podremos desconectar la verja. —¿Intenta usar la situación de Miro para forzar mi mano? Preguntó el obispo. —Sí. —Es una de sus ovejas, ¿no? —Así que deje a las otras noventa y nueve, pastor, y venga con nosotros a salvar a la que se ha perdido. —¿Qué sucede? —preguntó Mandachuva. —Llévanos a la cerca, le dijo Ender. —Rápido, por favor. Bajaron corriendo las escaleras hacia la catedral. Ender podía oír al obispo tras él, gruñendo algo acerca de cómo pervertir las escrituras para servir fines privados. Atravesaron el pasillo central de la catedral siguiendo a Mandachuva. Ender advirtió que el obispo se detuvo junto al altar y observó a la pequeña criatura peluda. Fuera, alcanzó su paso. —Dígame una cosa, portavoz. Si la verja se viene abajo, si nos rebelamos contra el Congreso Estelar, ¿acabarían todas las reglas referidas al contacto con los celis? —Eso espero, que no haya más barreras innaturales entre ellos y nosotros. —Entonces, dijo el obispo, ¿podríamos predicarles el Evangelio a los pequeños, no? —Ya no habría ninguna regla en contra. —Eso es. —Puede que no se conviertan, pero ya no habría ninguna regla en contra. —Tengo que pensar en esto, dijo el obispo. —Pero tal vez, mi querido infiel, su rebelión abra la puerta de la conversión a una gran nación. Tal vez, después de todo, Dios le haya guiado hasta aquí. Cuando el obispo, Tom Cristo y Ender llegaron a la verja, Mandachuva y las mujeres ya llevaban allí un rato. Ender pudo ver por la manera en que Ela se interponía entre su madre y la verja, y por la forma en que Nobina se cubría la cara con las manos, que ya había intentado escalar la verja para llegar junto a su hijo. Estaba llorando y le gritaba. —Miro. —Miro, ¿cómo has podido hacer esto, cómo has podido escalar? Ela, mientras tanto, trataba de hablarle, de calmarla. Al otro lado de la verja, cuatro cerdís observaban, sorprendidos. Oanda temblaba de miedo por la vida de Miro, pero tuvo suficiente presencia de ánimo para decirle a Ender lo que sabía que él no podría ver por sí mismo. —Ese es Cuencos, y los otros son Flecha, Humano y Comehojas. Comehojas está intentando convencer a los otros para que le planten. Creo que sé lo que significa, pero no hay problema. Humano y Mandachuva les han convencido de que no lo hagan. —Pero eso no nos ayuda en nada, dijo Ender, ¿por qué hizo Miro algo tan estúpido? Mandachuva me lo explicó por el camino. Los cerdismas Jikan Kapim, que tiene efecto anestésico. Pueden escalar la verja cuando quieren. Aparentemente lo han estado haciendo durante años. Pensaban que los humanos no lo hacíamos por obediencia a la ley. Ahora saben que el Kapim no tiene el mismo efecto sobre nosotros. Ender se acercó a la verja. Humano, ya no. El Cerdí dio un paso adelante. Hay una posibilidad de que podamos desconectar la verja. Pero si lo hacemos, estaremos en guerra con todos los humanos de los demás mundos. ¿Lo comprendes? Los humanos de Lusitania y Griega. Los Cerdís, juntos, en guerra contra todos los demás humanos. —Oh, dijo Humano. —¿Ganaremos? Preguntó Flecha. —Puede que sí, contestó Ender. —O puede que no. —¿Nos entregarás a la reina Colmena? Preguntó Humano. —Primero tengo que ver a las esposas. Los Cerdí se embararon. —¿De qué están hablando? Preguntó el obispo. —Tengo que ver a las esposas porque tenemos que hacer un tratado. —Un acuerdo. —Un grupo de leyes entre nosotros. —¿Me comprendes? Los humanos no pueden vivir según vuestras leyes, y vosotros no podéis vivir según las nuestras, pero si queremos vivir en paz, sin verja entre nosotros, y si voy a dejar a la reina Colmena viviendo con vosotros para ayudaros y enseñaros, entonces tenéis que hacer algunas promesas, y mantenerlas. —¿Comprendes? —Comprendo, dijo Humano. —Pero no sabes lo que pides, tratar con las esposas. No son listas de la forma en que lo son los hermanos. —¿Ellas toman todas las decisiones, no? —Claro. —¿Son las guardianas de las madres, no? —Pero te advierto, es peligroso hablar con las esposas. Especialmente para ti, porque te honran tanto. Si se derriba la verja, tendré que hablar con las esposas. Si no puedo hablar con ellas, entonces la verja permanece en pie, y miro morirá, y tendremos que obedecer la orden del Congreso que dice que todos los humanos de Lusitania tendrán que marcharse. Ender no dijo que los humanos bien podrían acabar muertos. Decía siempre la verdad, pero no tenía por qué decirla siempre toda. —Te llevaré con las esposas, dijo Humano. —Comehojas se acercó a él y pasó su mano sobre el vientre de Humano. —Te pusieron un nombre adecuado, dijo. —Eres humano, no uno de nosotros. —Comehojas hizo ademán de echar a correr, pero Flecha y Cuencos le detuvieron. —Te llevaré, dijo Humano. —Ahora, detén la verja y salva la vida de miro. —Ender se volvió hacia el obispo. —No es mi decisión, dijo éste. —Es de Bosquina. —He jurado fidelidad al Congreso Estelar, pero cometeré perjurio ahora mismo por salvar la vida de mi gente. —Digo que es hora de derribar la verja y de intentar conseguir lo mejor de nuestra rebelión. —Si podemos predicar a los Cerdis, dijo el obispo. —Se lo preguntaré cuando me reúna con las esposas, dijo Ender. —No puedo prometer más. —Obispo. —exclamó Novina, Pipo y Libo ya han muerto al otro lado de esa verja. —Derribadla, dijo el obispo. —No quiero ver cómo esta colonia termina sin haber iniciado siquiera el trabajo de Dios, sonrió sombríamente. —Pero será mejor que santifiquen a los venerados pronto. —Nos hará falta su ayuda. —Jane, murmuró Ender. —Por eso te amo, dijo Jane. —Puedes hacer cualquier cosa siempre y cuando yo lo revuelva todo del modo adecuado. —Corta el ansible y desconecta la verja, por favor. —Hecho. Ender corrió hacia la cerca y se encaramó a ella. Con la ayuda de los Cerdis subió a miro y dejó que su cuerpo rígido cayera en brazos del obispo, la alcaldesa, Don Cristo y Novina. Navío venía corriendo por la colina detrás de Don Acrista. —Harían todo lo posible por ayudar a miro. —Owanda escaló también la cerca. —Vuélvete, le dijo Ender. —Ya le tenemos. —Si va a ver a las esposas, voy con usted. —Necesita mi ayuda. Ender no tenía respuesta para eso. Ella se dejó caer y corrió a su lado. Navío se arrodilló junto al cuerpo de miro. —¿Escaló la verja? —Dijo. —No hay nada en los libros al respecto. —No es posible. Nadie puede soportar tanto dolor para hacer pasar la cabeza a través del campo. —¿Vivirá? —demandó Bosquina. —¿Cómo puedo saberlo? —respondió Navío. Impacientemente, le arrancó las ropas a miro y empezó a conectarle sensores. Nadie cubría esta especialidad en la facultad de medicina. Ender advirtió que la verja se sacudía de nuevo. Ella estaba escalándola. —No necesito tu ayuda, le dijo Ender. —Ya es hora de que alguien que sepa algo de xenobiología vaya a ver qué es lo que pasa, replicó ella. —Quédate y cuida a tu hermano, dijo Wanda. Ella la miró desafiante. —También es hermano tuyo. Ahora vayamos a asegurarnos de que, si muere, no sea en vano. Los tres siguieron al bosque a Humano y a los otros Cervis. Bosquina y el obispo les observaron partir. —Cuando me desperté esta mañana, comentó Bosquina, no esperaba convertirme en una rebelde antes de acostarme. —Ni yo había imaginado que el portavoz sería nuestro embajador ante los Cervis, dijo el obispo. —La cuestión es si alguna vez seremos perdonados por esto, dijo Don Cristo. —¿Cree que hemos cometido un error? —En absoluto. —Creo que hemos dado un paso hacia algo realmente grandioso. —Pero la humanidad casi nunca perdona la grandeza auténtica. —Afortunadamente, dijo el obispo, la humanidad no es el juez que cuenta. —Y ahora recemos por este muchacho, ya que la ciencia médica ha alcanzado obviamente los límites de su competencia. —17, las esposas. —Descubre cómo se ha corrido la voz de que la flota de evacuación va armada con el pequeño doctor. Esto es máxima prioridad. Luego, averigua quién es ese que se hace llamar de Móstenes. —Llamar a la flota de evacuación un segundo genocidio es definitivamente y de acuerdo con el código una violación de las leyes de traición, y si la ASC no puede encontrar esta voz y ponerle freno, no imagino ningún buen motivo para que la ASC continúe existiendo. —Mientras tanto, continúa tu evaluación de los archivos conseguidos en Lusitania. —Es completamente irracional que se rebelen sólo porque queremos arrestar a dos xenólogos errantes. —No había nada en los antecedentes de la alcaldesa que sugiriera esta reacción. —Si hay alguna posibilidad de que estalle una revolución, quiero averiguar quiénes podrían ser sus líderes. —Piotro, sé que lo estás haciendo lo mejor que puedes. —Yo también. —Y todo el mundo. —También, probablemente, los habitantes de Lusitania. —Pero mi responsabilidad es la seguridad e integridad de los cien mundos. —Tengo cien veces la responsabilidad de Peter el hegemón y una décima parte de su poder. —Por no mencionar el hecho de que estoy lejos de ser el genio que él fue. —No hay duda de que tú y todos los demás seríais más felices si Peter estuviera aún disponible. —Me temo que para cuando todo esto acabe, necesitemos otro Ender. —Nadie quiere el genocidio, pero si sucede, quiero asegurarme de que son los otros los que desaparecen. —Cuando se llega a la guerra, el humano es humano y el alienígena es alienígena. —Toda la historia de los ramen se convierte en humo cuando hablamos de supervivencia. —¿Te satisface eso? —¿Me crees cuando te digo que no estoy siendo blanda? —Procura no serlo tú tampoco. —Procura ofrecerme resultados, rápido. —Ahora. —Besos, Pahua. —Gobawa e Kimbo. —Presidente.com. —Sub. —Shen. —Apiotro Martinov, dir. —Axec.com. Nota 44.1970.5.4.2.2. —Cit. En el segundo genocidio, Demóstenes, 87.1972.1.1.1. —Humano abría camino a través del bosque. —Los cerdís pasaban fácilmente por entre los senderos, por los arroyos, a través de gruesos matorrales. Humano, sin embargo, parecía hacer un baile de su avance, pues escalaba parcialmente a algunos árboles determinados, tocaba y hablaba a otros. Los demás Zerdis eran mucho más restringidos en sus movimientos, y solo ocasionalmente se unían a él en sus cabriolas. Solamente Mandachuaba se quedaba con los tres humanos. ¿Por qué hace eso? le preguntó Ender. Mandachuaba se quedó sorprendido por un instante. Obanda le explicó lo que Ender quería decir. ¿Por qué escala humano los árboles, o los toca y canta? Les canta cosas de la tercera vida, dijo Mandachuaba. Está mal que lo haga. Siempre ha sido egoísta y estúpido. Obanda miró a Ender con sorpresa, y luego se volvió hacia Mandachuaba. Pensé que a todos os gustaba humano. Sin duda. Es sabio. Entonces dio un corazón a Ender en la cadera. Pero es un necio en una cosa. Piensa que le honrarás. Piensa que le darás la tercera vida. ¿Qué es la tercera vida? preguntó Ender. El don que Pipo se guardó, respondió Mandachuaba. Entonces apretó el paso y alcanzó a los otros cervís. ¿Tiene algo de todo esto sentido para ti, o Wanda? Aún no puedo acostumbrarme a la forma en que les hacen preguntas directas. Tampoco consigo mucho con las respuestas, ¿no? Mandachuaba está enfadado, eso es algo. Y está enfadado con Pipo. La tercera vida. Un regalo que Pipo se quedó. Todo tendrá sentido. ¿Cuándo? Dentro de 20 años. O de 20 minutos. Por eso la xenología es tan divertida. Ella también tocaba los árboles y de vez en cuando miraba los matojos. Todos los árboles son de la misma especie. Y también los matojos. Y esa enredadera que cuelga de la mayoría de los árboles. ¿Has visto alguna vez otra especie en el bosque, o Wanda? No que yo advirtiera. Nunca las he buscado. La enredadera se llama Merdona. Los macios parecen alimentarse de ella, y los cervís se comen a los macios. Nosotros les enseñamos a hacer comestible la raíz. Antes el amaranto. Así que ahora se están alimentando de un punto más bajo de la cadena alimenticia. Mirad, dijo Ender. Los cervís se habían detenido, dando la espalda a los humanos, de cara a un claro. En un momento Ender, o Wanda y Ela se pusieron a su altura y miraron al calvergo iluminado por la luna. Era un lugar bastante grande, y el suelo estaba pelado. Había varias casas de troncos alineadas en los bordes del claro, pero el centro estaba vacío a excepción de un único árbol, un árbol muy grande, el más grande que habían visto en el bosque. El árbol parecía moverse. Está lleno de macios, comentó Wanda. No de macios, corrigió humano. 320, dijo Mandachuva. Hermanitos, dijo Flecha. Y pequeñas madres, añadió Cuencos. Y si les hacéis daño, advirtió Comehojas, os mataremos implantados y derribaremos vuestro árbol. No les haremos daño, dijo Ender. Los cervís no dieron un solo paso para entrar en el claro. Esperaron y esperaron, hasta que finalmente algo se movió cerca de la casa de troncos más grande, casi directamente frente a ellos. Era un cervís. Pero más grande que ninguno de los que hubieran visto antes. Una esposa, murmuró Mandachuva. ¿Cómo se llama? Preguntó Ender. Los cervís se volvieron hacia él, sorprendidos. Ellas no nos dicen sus nombres, anunció Comehojas. Si es que tienen nombres, añadió Cuencos. Humano extendió una mano e hizo agacharse a Ender para poderle susurrar al oído. Siempre la llamamos gritona. Pero nunca lo hacemos cuando pueda oírnos una esposa. La hembra les miró y entonces cantó, no había otra manera de describir el torrente melifluo de su voz, una o dos frases en el lenguaje de las esposas. Dice que vayas, tradujo Mandachuva. Tú, portavoz. Solo. Preferiría que Wanda y Ela vinieran conmigo. Mandachuva habló en voz alta en el lenguaje de las esposas. Parecía un gorgoteo comparado con la belleza de la voz de la hembra. Gritona respondió, cantando de nuevo brevemente. Dice que por supuesto que pueden ir, informó Mandachuva. Dice que son hembras, ¿no? No es muy sofisticada respecto a las diferencias entre humanos y pequeños. Una cosa más, dijo Ender. Que venga al menos uno de vosotros como intérprete. ¿O es que sabe hablar Stark? Mandachuva tradujo la pregunta de Ender. La respuesta fue breve, y a Mandachuva no le gustó. Rehusó traducirla. Fue humano quien explicó. Dice que puedes llevar el intérprete que quieras, siempre y cuando sea yo. Entonces nos gustaría tenerte como intérprete. Tú debes entrar el primero en el lugar de los nacimientos, dijo humano. Eres el invitado. Ender dio un paso al frente, bajo la luz de la luna. Pudo oír a Ela y Wanda siguiéndole, y a humano detrás. Ahora advirtió que Gritona no era la única hembra. Había varias caras asomadas a las puertas. ¿Cuántas son? Humano no respondió. Ender se volvió a mirarle. ¿Cuántas esposas hay? Repitió. Humano siguió sin responder. No lo hizo hasta que Gritona cantó de nuevo, más fuerte y con tono de mando. En el lugar de los nacimientos, portavoz, dijo humano, solo se habla cuando una esposa te pregunta. Ender asintió gravemente, entonces se dio la vuelta y regresó al borde del claro, donde los otros machos esperaban. O Wanda y Ela le siguieron. Pudo oír a Gritona cantando tras él, y ahora comprendió por qué los machos la llamaban así. Su voz podía hacer temblar a los árboles. Humano alcanzó a Ender y le tiró de la ropa. Dice que por qué te vas, que no se te ha dado permiso para marcharte. Portavoz, esto es muy malo, está muy enfadada. Dile que no he venido a dar órdenes ni a recibirlas. Si no me trata como a un igual, no la trataré como a una igual. No puedo decirle eso. Entonces se preguntará siempre por qué me marché, ¿no? Es un gran honor ser llamado entre las esposas. También es un gran honor para el portavoz de los muertos venir a visitarlas. Humano se quedó quieto unos momentos, rígido por la ansiedad. Entonces se giró y le habló a Gritona. Ella permaneció callada. No se produjo un sonido en el calvero. Espero que sepa lo que hace, portavoz, murmuró Wanda. Estoy improvisando. ¿Cómo crees que va la cosa? Ella no respondió. Gritona entró en la gran casa de troncos. Ender se dio la vuelta y de nuevo se encaminó al bosque. Casi inmediatamente, la voz de Gritona volvió a cantar. Te ordena que esperes, dijo Humano. Ender no redujo el paso y en un momento llegó junto a los otros machos Zerdis. Si me pide que vuelva, tal vez lo haga. Pero debes decirle, Humano, que no vine a mandar ni a ser mandado. No puedo decirle eso. ¿Por qué no? Déjame a mí, dijo Wanda. Humano, ¿quieres decir que no puedes porque tienes miedo o porque no hay palabras para expresarlo? No hay palabras. No hay forma posible de que un hermano pueda hablarle a una esposa dándole órdenes, ni de que ella pueda formular un ruego, esas palabras no pueden decirse así. Wanda le sonrió a Ender. No es la costumbre, portavoz. Es el lenguaje. ¿No comprenden vuestro lenguaje, Humano? Preguntó Ender. El lenguaje de los machos no puede hablarse en el lugar de los nacimientos. Dile que mis palabras no pueden ser dichas en el lenguaje de las esposas, sino sólo en el de los machos, y que yo lee. Pido, que te permita traducir mis palabras al lenguaje de los machos. Causas muchos problemas, portavoz, dijo Humano. Se giró y volvió a hablar a Gritona. De repente el calvero se llenó del sonido del lenguaje de las esposas, una docena de canciones diferentes, como un coro. Portavoz, dijo Wanda, acaba de violar prácticamente todas las leyes de la buena práctica antropológica. ¿Cuáles me faltan? La única que se me ocurre es que aún no han matado a nadie. Lo que olvidas es que no estoy aquí como científico para estudiarles. Estoy aquí como embajador para hacer un tratado con ellos. Con la misma rapidez con que empezaron, las esposas se callaron. Gritona salió de la casa y caminó hasta la mitad del claro hasta detenerse muy cerca del gran árbol central. Cantó. Humano le respondió. En el lenguaje de los machos. Oanda murmuró una traducción. Le está diciendo lo que ha dicho, lo deben ir como iguales. Una vez más las esposas estallaron en una canción llena de cacofonía. ¿Cómo crees que responderán? Preguntó. No soy pizarro. Jane empezó a murmurar en su oído. Estoy empezando a encontrar sentido al lenguaje de las esposas. Los fundamentos del lenguaje de los machos estaban en las notas de Pipo y Libo. Las traducciones de Humano son muy útiles. El lenguaje de las esposas está estrechamente relacionado con el de los machos, excepto que parece más arcaico, más cercano a las raíces, con formas más antiguas. Todas las formas hembra, a, macho son en modo imperativo, mientras que las de macho, a, hembras son suplicativas. La palabra que las hembras usan para los hermanos parece estar relacionada con la palabra que los machos usan para el macio, el gusano de los árboles. Si este es el lenguaje del amor, es una maravilla que se las arreglen para reproducirse. Ender sonrió. Era bueno oír a Jane hablándole de nuevo, saber que tendría su ayuda. Advirtió que Mandachuva le había estado preguntando algo a Wanda, pues ella ahora le susurraba su respuesta. Está escuchando a la joya que lleva en el oído. ¿Es la reina Colmena? Preguntó Mandachuva. ¿Cómo puedo saberlo? Respondió Wanda. He venido aquí tantas veces como tú. Creo que lo comprenderán y me aceptarán en esos términos, dijo Ender. ¿Por qué piensa eso? Porque he venido del cielo. Porque soy el portavoz de los muertos. No empiece a pensar que es el gran dios blanco. A menudo no sale bien. No. Es. Se esforzó por encontrar la palabra. Es un ordenador. Una máquina con voz. ¿Puedo tener una? Algún día, respondió Ender, ahorrando a Wanda el problema de intentar imaginar cómo contestarle. Las esposas se callaron, y una vez más la voz de Gritona quedó sola. E inmediatamente, los machos se agitaron, empinándose y agachándose sobre sus talones. Jane le susurró al oído. La hembra está hablando el lenguaje de los machos. Un gran día, dijo Flecha suavemente. Las esposas hablan el lenguaje de los machos en este lugar. Nunca había sucedido antes. Te invita a entrar, dijo Humano. Te invita como una hermana a un hermano. De inmediato, Ender entró en el claro y se acercó directamente a ella. A pesar de que era más alta que los machos, seguía siendo al menos medio metro más baja que Ender, así que él se arrodilló. Se miraron cara a cara. Agradezco tu amabilidad conmigo, dijo Ender. Eso podía haberlo dicho en el lenguaje de las esposas, protestó Humano. Dilo en tu idioma de todas formas. Así lo hizo. Gritona alargó una mano y tocó la suave piel de la frente de Ender y la áspera barba de su mentón. Apretó un dedo contra sus labios y él cerró los ojos, pero no reaccionó cuando ella pasó delicadamente un dedo por sus párpados. Ella habló. ¿Eres el santo portavoz? Tradujo Humano. Jane aclaró la traducción. Ha añadido la palabra santo. Ender miró a Humano a los ojos. No soy santo. Humano se quedó rígido. Díselo. Permaneció indeciso un momento. Luego aparentemente decidió que Ender era el menos peligroso de los dos. Ella no ha dicho santo. Dime lo que dice, tan exactamente como puedas. Si no eres santo, ¿cómo sabes lo que dijo realmente? Por favor, sé fidedigno entre nosotros. A ti te soy fiel, dijo Humano. Pero cuando le habló a ella, es mi voz la que oye diciendo tus palabras. Tengo que decirlas. Con cuidado. Sé fidedigno. No tengas miedo. Es importante que sepa exactamente lo que digo. Dile esto. Dile que le pido que nos perdone por hablarle con rudeza, pero soy un rudo flaming y tú debes decir exactamente lo que digo. Humano cerró los ojos, pero se volvió hacia gritona y habló. Ella contestó brevemente. Humano tradujo. Dice que su cabeza no está hecha de raíz de merdona. Por supuesto que entiende eso. Dile que los humanos nunca hemos visto un árbol tan grande antes. Pídele que nos explique qué es lo que ella y las otras esposas hacen con este árbol. Oanda estaba sorprendida. ¿Directamente al grano, no? Pero cuando Humano tradujo las palabras de Ender, gritona inmediatamente se dirigió al árbol, lo tocó, y empezó a cantar. Ahora, más cerca del árbol, pudieron ver la masa de criaturas de la corteza. La mayoría no tenían más de cuatro o cinco centímetros de largo. Parecían vagamente fetales, aunque una fina maca de pelo oscuro cubría sus cuerpos rosáceos. Tenían los ojos abiertos. Se apiñaban unos sobre otros, intentando ganar un puesto en una de las extensiones de pasta seca que cubrían la corteza. Masa de amaranto, dijo Oanda. Bebés, dijo Hela. No, bebés no, corrigió Humano. Ya casi pueden andar. Ender avanzó hacia el árbol y extendió la mano. Gritona detuvo bruscamente su canción. Pero Ender no interrumpió su movimiento. Tocó la corteza de un joven Zerdi. En su ascenso, la mano le tocó, éste saltó sobre ella y se colgó de la misma. ¿Le conocéis por su nombre? Preguntó Ender. Asustado, Humano tradujo apresuradamente. Y dio la respuesta de Gritona. Este es uno de mis hermanos. No tendrá nombre hasta que pueda caminar sobre sus dos piernas. Su padre es Raíz. ¿Y su madre? Oh, las pequeñas madres nunca tienen nombre. Pregúntaselo. Humano así lo hizo. Ella respondió. Dice que su madre era muy fuerte y muy valiente. Engordó mucho para tener cinco hijos, Humano se tocó la frente. Cinco hijos es un número muy bueno. Y engordó lo suficiente para alimentarles a todos. ¿Su madre trae la masa que le alimenta? Humano se aterrorizó. Portavoz, no puedo decir eso. En ningún lenguaje. ¿Por qué no? Te lo he dicho. Ella engordó lo suficiente para alimentar a sus cinco pequeños. Suelta a ese hermanito y deja que la esposa le cante al árbol. Ender colocó de nuevo la mano sobre el tronco y el pequeño hermano se escurrió. Gritona reemprendió su canción. Oanda miró a Ender, reprimiéndole por su impetuosidad. Pero él la parecía excitada. ¿No lo veis? Los recién nacidos se alimentan del cuerpo de sus madres. Ender retiró la mano, con repulsión. ¿Cómo puedes decir eso? Preguntó Oanda. Míralos, moviéndose sobre los árboles, igual que los pequeños macios. Ellos y los macios deben haber sido competidores, él la señaló una parte del árbol que no mostraba moho de amaranto. El árbol destila savia. Aquí, en las grietas. Mucho antes de la descolada, debe haber habido insectos que se alimentaban de la savia, y los macios y los cerdís competían para comérsela. Por eso los cerdís pudieron mezclar sus genes con estos árboles. No solo los bebés vivían aquí, los adultos tenían que escalar los árboles constantemente para mantener apartados a los macios. Incluso cuando había muchas otras fuentes de alimento, seguían estando atados a estos árboles a través de sus ciclos vitales. Mucho antes de que se convirtieran en árboles. Estamos estudiando la sociedad Cerdy, dijo Oanda impacientemente. No las evoluciones que experimentaron en el pasado. Estoy llevando a término unas negociaciones muy delicadas, intervino Ender. Así que por favor callaos y aprended lo que podáis sin montar una mesa redonda. La canción alcanzó su clímax. Una grieta apareció en el árbol. ¿No irán a derribar este árbol para nosotros, no? Preguntó Oanda. Horrorizada. Le está pidiendo al árbol que abra su corazón. Humano se tocó la frente. Este es el árbol madre, y es el único de nuestro bosque. No se puede hacer ningún daño a este árbol, o todos nuestros hijos vendrán de otros árboles, y todos nuestros padres morirán. Ahora, las voces de todas las demás esposas se unieron a la de gritona, y pronto un amplio agujero se abrió en el tronco del árbol madre. Inmediatamente, Ender se adelantó. El interior estaba demasiado oscuro para que pudiera ver. Ella sacó su bastón iluminador del cinturón y, temblándole las manos, se lo tendió. Oanda la agarró rápidamente por la mano. Una máquina. No se puede traer eso aquí. Ender cogió gentilmente el bastón de la mano de Ela. La verja está desconectada y todos podemos ejecutar ahora actividades cuestionables. Apuntó al suelo con el cañón del bastón y lo conectó, entonces deslizó su dedo rápidamente para reducir la intensidad de la luz y lo desplegó. Las esposas murmuraron, y gritona tocó a humano en el vientre. Les dije que de noche podíais hacer pequeñas lunas, anunció éste. Les dije que las llevabais con vosotros. ¿Causará algún daño si introduzco esta luz en el corazón del árbol madre? Humano le preguntó a gritona, y ésta extendió la mano hacia el bastón. Entonces, sosteniéndolo con manos temblorosas, cantó suavemente y lo inclinó lentamente para que una brizna de luz atravesara el agujero. Casi inmediatamente retrocedió y apuntó con el bastón en otra dirección. El brillo las ciega, dijo Humano. Jane susurró en el oído de Ender. El sonido de su voz repite el del interior del árbol. Cuando la luz entró, el eco se moduló, produciendo un tono alto y moldeando el sonido. El árbol respondía, usando el sonido de la propia voz de gritona. ¿Puedes ver? Dijo Ender suavemente. Arrodíllate y acércame lo suficiente y luego muéveme por delante de la abertura. Ender obedeció y dejó que su cabeza se moviera lentamente delante del agujero, permitiendo a la joya de su oído un claro ángulo del interior. Jane describió lo que veía. Ender permaneció arrodillado largo rato, sin moverse. Luego se volvió hacia los otros. Las pequeñas madres están ahí dentro, embarazadas. No miden más de cuatro centímetros. Una de ellas está dando a luz. ¿Ves con la joya? Preguntó Ela. Oanda se arrodilló junto a él, intentando ver el interior, pero sin conseguirlo. Increíble dimorfismo sexual. Las hembras llegan a su madurez sexual en la infancia, dan a luz y mueren. Humano, ¿todos esos pequeños que hay fuera del árbol son hermanos? Humano repitió la pregunta a gritona. La esposa extendió la mano hacia un lugar cercano a la apertura en el tronco y tomó a uno bastante grande. Cantó unas palabras de explicación. Esa es una joven esposa, tradujo Humano. Se unirá a las otras esposas en el cuidado de los niños cuando sea lo bastante mayor. ¿Es la única? Preguntó Ela. Ender tembló y se puso en pie. Esa es estéril, o bien nunca la han dejado aparearse. No habría podido tener hijos. ¿Por qué no? Preguntó Oanda. No hay canal para dar a luz, dijo Ender. Los bebés se abren camino mordiendo. Oanda musitó una plegaria. Ela, sin embargo, sentía más curiosidad que nunca. Fascinante. Pero si son tan pequeñas, ¿cómo se aparean? Las llevamos con los padres, naturalmente, dijo Humano, como si no. Los padres no pueden venir aquí, ¿no? Los padres, dijo Oanda. Así es como llaman a los árboles más reverenciados. Eso es. Los padres maduran en la corteza. Ponen su simiente en la corteza, en la savia. Llevamos a la pequeña madre al padre que las esposas han escogido. Ella se arrastra sobre la corteza, y la semilla de la savia entra en su vientre y lo llena de pequeños. Oanda señaló sin hablar las pequeñas protuberancias en el vientre de Humano. Sí, dijo Humano. Aquí las llevamos. El hermano honrado pone a la pequeña madre en una de sus bolsas, y ella se agarra con fuerza mientras la lleva al padre, se tocó el vientre. Es el mayor placer que tenemos en nuestra segunda vida. Llevaríamos a las pequeñas madres todas las noches si pudiéramos. Gritona cantó, más y más alto, y el agujero en el árbol madre empezó a cerrarse de nuevo. Todas esas hembras, las pequeñas madres, preguntó Ella, ¿son conscientes? Humano no comprendía la palabra. ¿Están despiertas? Preguntó Ender. Por supuesto. Lo que quiere decir, intervino Oanda, es si las pequeñas madres pueden pensar. ¿Comprenden el lenguaje? ¿Ellas? Preguntó Humano. No, no son más listas que las cabras. Y solo un poco más que los macios. Solo hacen tres cosas. Comer, arrastrarse y colgarse de la bolsa. Los hermanos que están ahora fuera del árbol están empezando a pensar. Recuerdo haber escalado a la superficie del árbol madre. O sea que ya tenía memoria. Pero soy uno de los pocos que recuerda hasta tan lejos. Las lágrimas acudieron a los ojos de Oanda. Todas las madres nacen, se aparean, dan a luz y mueren en su infancia. Ni siquiera saben que están vivas. Es un dimorfismo sexual llevado a un extremo ridículo, dijo Ella. Las hembras alcanzan pronto la madurez sexual, mientras que los machos lo hacen tarde. Es irónico que las hembras adultas dominantes sean todas estériles. Gobiernan toda la tribu, y sin embargo sus propios genes no pueden ser transmitidos. Ella, propuso Oanda, y si pudiéramos desarrollar un medio para que las pequeñas madres tuvieran a sus hijos sin tener que ser devoradas. Una operación de cesárea. Con un nutriente rico en proteínas para sustituir el cadáver de la pequeña madre. ¿Podrían las hembras sobrevivir hasta la edad adulta? Ella no tuvo oportunidad de contestar. Ender las tomó a ambas por el brazo y las apartó. ¿Cómo os atrevéis? Susurró, y si ellos pudieran concebir un modo de hacer que las niñas humanas concibieran y tuvieran hijos que se alimentaran del cadáver de la madre. ¿De qué está hablando? Preguntó Oanda. Eso es repugnante, dijo Ella. No hemos venido a atacarles en la misma raíz de sus vidas. Hemos venido para encontrar la manera de compartir un mundo con ellos. Dentro de cien o quinientos años, cuando hayan aprendido lo suficiente para hacer los cambios ellos mismos, entonces ellos podrán decidir si alteran o no la forma en que sus hijos son concebidos y su nacimiento. Pero no podemos ni imaginar lo que les pasaría si de repente llegaran a la madurez tantas hembras como machos. ¿Para hacer qué? ¿No pueden tener más hijos? No. ¿No pueden competir con los machos para convertirse en padres? No. ¿Para qué? Pero están muriendo sin ni siquiera estar vivas. Son lo que son, dijo Ender. Ellos, no vosotras, decidirán qué cambios querrán hacer, no desde vuestra ciega perspectiva humana, ni de vuestros intentos de hacer que vivan felices, como nosotros. Tienes razón, dijo Ella. Naturalmente, tienes razón. Lo siento. Para Ella, los Cerdis no eran personas, sino una extraña fauna alienígena, y estaba acostumbrada a descubrir que otros animales tenían modos de vida inhumanos. Pero Ender pudo ver que Wanda estaba aún trastornada. Había hecho la transición ramen. Pensaba en los Cerdis en términos de nosotros en vez de ellos. Aceptaba la extraña conducta que conocía, incluso el asesinato de su padre, como parte de un marco aceptable de diferencias. Esto significaba que era más tolerante y aceptaba a los Cerdis más que Ella. Sin embargo, aquello la hacía aún más vulnerable al descubrimiento de conductas bestiales y crueles entre sus amigos. Ender advirtió también que, después de años de asociación con los Cerdis, Wanda había adquirido uno de sus hábitos. En aquel momento de extrema ansiedad, su cuerpo se puso rígido. Así que él le recordó su humanidad, tomándola por el hombro en un gesto paternal. Con su contacto, Wanda se relajó un poco y se rió nerviosamente. ¿Sabe lo que no dejo de pensar? Dijo en voz baja. En que las pequeñas madres tienen a sus hijos y mueren sin ser bautizadas. Si el obispo peregrino les convierte, tal vez nos dejen meter un hisopo en el árbol madre y decir las palabras. No se burle de mí. No lo hago. Por ahora, sin embargo, les pediremos que cambien lo suficiente para que podamos vivir con ellos, no más. Nosotros cambiaremos para que puedan soportar nuestra convivencia. Acceder a eso o la verja se alzará de nuevo, porque entonces seríamos verdaderamente una amenaza para su supervivencia. Él la asintió, pero Wanda se puso rígida de nuevo. Los dedos de Ender, súbitamente, la apretaron en el hombro. Asustada, ella asintió también. Él relajó su tenaza. Lo siento, dijo, pero son lo que son. Si te parece mejor, son como Dios les hizo. Así que no intentes rehacerles a tu propia imagen. Regresó junto al árbol madre. Gritona y Humano estaban esperando. Por favor, disculpad la interrupción. Está bien, dijo Humano. Le he dicho lo que estabais haciendo. Ender notó que se hundía por dentro. ¿Qué le dijiste? Que ellas querían hacer algo a las pequeñas madres que nos haría más parecidos a los humanos, pero tú dijiste que no lo hicieran nunca o levantarías otra vez la cerca. Le dije que dijiste que debíamos continuar siendo pequeños, y vosotros debéis continuar siendo humanos. Ender sonrió. Su traducción era estrictamente verdadera, pero tenía el buen sentido de no entrar en los detalles específicos. Era de suponer que las esposas pudieran desear que las pequeñas madres sobrevivieran a la infancia, sin comprender cuán bastas podrían ser las consecuencias de un cambio aparentemente tan simple. Humano era un diplomático excelente. Decía la verdad y a la vez evitaba todo el asunto. Bien, dijo Ender. Ahora que ya nos hemos conocido, es hora de empezar a hablar en serio. Ender se sentó sobre la tierra desnuda. Gritona lo hizo frente a él. Cantó unas pocas palabras. Dice que tenéis que enseñarnos todo lo que sabéis, llevarnos a las estrellas, traernos a la reina Colmena y darle el palo de luz que esta nueva humana ha traído consigo, o en la oscuridad de la noche enviará a todos los hermanos de este bosque para que maten a los humanos mientras dormís y os colgará bien alto, lejos del suelo, para que no tengáis tercera vida. Viendo la alarma de los humanos, el Zergi extendió la mano y tocó el pecho de Ender. No, no, tenéis que comprender. Eso no significa nada. Esa es la manera en que siempre empezamos a hablar con otra tribu. ¿Creéis que estamos locos? Nunca os mataríamos. Nos disteis a Maranto, Cuencos y la reina Colmena y el Hegemón. Dile que retire su amenaza o no le daremos nada más. Te lo he dicho, portavoz, no significa. Ella dijo esas palabras, y no le hablaré mientras las palabras permanezcan. Humano le habló. Gritona se puso en pie de un salto y empezó a dar vueltas en torno al árbol madre, con las manos alzadas, cantando en voz alta. Humano se inclinó hacia Ender. Se está quejando a la gran madre y a todas las esposas de que eres un hermano que no conoce su puesto. Dice que eres rudo e imposible de tratar. Ender asintió. Sí, exactamente eso. Ahora estamos consiguiendo algo. Una vez más, Gritona se sentó frente a Ender. Habló en el lenguaje de los machos. Dice que nunca matará a ningún humano ni dejará que ninguno de los hermanos o las esposas mate a ninguno de vosotros. Dice que recuerdes que eres el doble de alto que cualquiera de nosotros, y que lo sabes todo y nosotros no sabemos nada. ¿Se ha humillado ya lo bastante para que le hables? Gritona le observó, esperando malhumorada su respuesta. Sí, dijo Ender. Ahora podemos empezar. Novina se arrodilló en el suelo junto a la cama de Miro. Miro, Kim y Olado estaban de pie tras ella. Tom Cristo acostaba a Cuara y Grego en su habitación. El sonido de su nana apenas era audible por la torturada respiración de Miro. Los ojos de Miro se abrieron. Miro, dijo Novina. Miro grunó. Miro, estás en casa. Atravesaste la verja cuando estaba conectada. El doctor Navío dice que tu cerebro ha sido dañado. No sabemos si el daño será permanente o no. Puedes quedar paralizado parcialmente. Pero estás vivo, Miro, y Navío dice que puede hacer muchas cosas para ayudarte a compensar lo que puedas haber perdido. ¿Comprendes? Te estoy diciendo la verdad. Puede que sea malo durante un tiempo, pero merece la pena intentarlo. Miro gimió suavemente. Pero no era un sonido de dolor. Era como si intentara hablar y no pudiera. ¿Puedes mover la mandíbula, Miro? Preguntó Kim. Lentamente, la boca de Miro se abrió y se cerró. Olado colocó la mano un metro por encima de su cabeza y la movió. ¿Puedes hacer que tus ojos sigan el movimiento de mi mano? Miro gimió de nuevo. Cierra la boca para decir no, y ábrela para decir que sí, sugirió Kim. Miro cerró la boca y pronunció un murmullo. Novina no pudo dejar de sentir, a pesar de sus palabras de ánimo, que aquello era lo más terrible que le había ocurrido a uno de sus hijos. Cuando Lauro perdió los ojos y se convirtió en olado. Odiaba el mote, pero ahora ella misma lo usaba, pensó que nada peor podría suceder. Pero Miro, tan paralizado e indefenso, que ni siquiera notaba el contacto de su mano. No podía soportarlo. Había sentido un tipo de pena cuando Pipo murió, y otro cuando murió Livo, y un pesar terrible por la muerte de Marco. Incluso recordaba el doloroso vacío que sintió mientras contemplaba cómo enterraban a su padre y a su madre. Pero no había dolor peor que ver sufrir a un hijo sin poderle ayudar. Se levantó para marcharse. Por su bien, lloraría en silencio, y en otra habitación. Milímetros, 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 no quiere que te vayas, dijo Kim. Me quedaré si quieres, pero deberías dormir. Navío dice que cuanto más duermas. Milímetros, 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 tampoco quiere dormir, dijo Kim. Novina reprimió su respuesta inmediata, replicarle a Kim que podía oír sus respuestas perfectamente bien ella sola. Pero no era momento para pelearse. Además, era Kim quien había ideado el sistema que Miro usaba para comunicarse. Tenía derecho a sentirse orgulloso, de pretender que era la voz de Miro. Era su modo de afirmar que era parte de la familia. Que no renunciaba a ella por lo que había aprendido en la pra hoy. Era su forma de perdonarla, así que se cayó. Tal vez quiera decirnos algo, sugirió Olado. ¿Milímetros, o hacernos una pregunta? ¡Má! ¡Ah! ¡Magnífico, dijo Kim! Si no puede mover las manos, no puede escribir. Sé un problema, dijo Olado. Puede ver. Si le llevamos junto al terminal, puedo hacer que vea las letras y que diga solamente sí cuando vea la letra que quiere. Eso nos llevará una eternidad, dijo Kim. ¿Quieres intentarlo, Miro? Preguntó Nobina. Quería. Entre los tres le llevaron a la habitación principal y le acostaron en la cama que había allí. Olado orientó el terminal para que Miro pudiera ver todas las letras del alfabeto cuando las mostrara en la pantalla. Escribió un corto programa que hacía que cada letra se encendiera por turnos durante una fracción de segundo. Tuvo que hacer algunos intentos para ajustar la velocidad y hacer que fuera lo suficientemente lenta para que Miro pudiera emitir un sonido que significara esta letra, antes de que la luz se moviera hacia la siguiente. Miro, a su vez, consiguió que las cosas fueran más rápidas abreviando deliberadamente sus palabras. CR. Los Ceris, dijo Olado. Si, intervino Nobina, ¿por qué cruzabas la verja para ir con los Ceris? MMMMM. Está preguntando él, madre, dijo Kim. No quiere contestar ninguna pregunta. Ah, ¿quieres saber qué ha pasado con los Ceris que estaban contigo cuando cruzaste la verja? Han regresado al bosque. Con Oanda, Ela y el portavoz de los muertos. Le refirió rápidamente la reunión en las habitaciones del obispo, lo que habían sabido de los Ceris y todo lo que habían decidido hacer. Desconectar la verja para salvarte, Miro, fue una decisión que significa rebelarse contra el Congreso. ¿Comprendes? Las reglas del comité se han acabado. La verja no es más que un puñado de alambres inútiles. La puerta permanecerá abierta. Los ojos de Miro se llenaron de lágrimas. ¿Eso es lo que querías saber? Preguntó Nobina. ¿Deberías dormir? No, dijo. No, 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 no. Espera a que sus ojos se aclaren, dijo Kim. Y busquemos más palabras. De primero G.A.F.A.L. Diga a O.F.A.L. Ante pelos mortos, dijo Olado. ¿Qué tenemos que decir al portavoz? Preguntó Kim. Mejor que duermas ahora y nos lo digas más tarde. No volverá hasta dentro de unas horas. Está negociando una serie de normas para gobernar las relaciones entre los Ceris y nosotros. Para evitar que maten más humanos de la forma en que mataron a Pipo y Ali. A tu padre. Pero Miro se negó a dormir. Continuó deletreando el mensaje a medida que Terminal iba mostrando letras. Los tres juntos consiguieron dilucidar lo que quería que le dijeran al portavoz. Y comprendieron que quería que lo hicieran ahora, antes de que las negociaciones terminaran. Así que Nobina dejó a Don Cristo y Don a Cristacargo de la casa y los niños. Cuando salía, se detuvo junto a su hijo mayor. El esfuerzo le había agotado. Tenía los ojos cerrados y su respiración era acompasada. Le tocó la mano, la apretó. Sabía que él no podía sentir su contacto, pero era a sí misma a quien consolaba, no a él. Miro abrió los ojos. Y ella sintió que sus dedos, muy tenuemente, apretaban los suyos. Lo he sentido, le susurró. Te pondrás bien. Él cerró los ojos anegados de lágrimas. Ella se levantó y caminó a ciegas hacia la puerta. Tengo algo en un ojo, le dijo a Olado. Guíame unos cuantos minutos hasta que pueda ver. Kim estaba ya en la verja. La puerta está demasiado lejos. Gritó, ¿sabes escalar, madre? Pudo hacerlo, aunque no fue fácil. No hay duda, Bosquina va a tener que dejarnos instalar otra puerta aquí. Era tarde, pasada la medianoche, y tanto Oanda como Ela comenzaban a sentir sueño. Ender, no. Había estado negociando con Gritona durante horas, y la química de su cuerpo había respondido. Incluso si pudiera irse ahora a casa, tardaría horas antes de poder conciliar el sueño. Ahora sabía mucho más sobre lo que los Cerdis querían y necesitaban. El bosque era su hogar, su nación. Era toda la definición de propiedad que habían necesitado durante toda su existencia. Ahora, sin embargo, los campos de Amaranto habían hecho que vieran la pradera como tierra útil que necesitaban controlar. Sin embargo, tenían pocos conocimientos de cómo medir la tierra. ¿Cuántas hectáreas necesitaban para cultivar? ¿Cuánta tierra podían usar los humanos? Ya que los propios Cerdis apenas comprendían sus necesidades, a Ender le costaba trabajo averiguarlo. Aún más difícil que el concepto de ley y gobierno. Las esposas mandaban. Para los Cerdis, eso era simple. Pero Ender, por fin, había conseguido hacerles comprender que los humanos hacían sus leyes de forma distinta, y que las leyes humanas se aplicaban a problemas humanos. Para hacerles comprender esto, Ender tuvo que explicarles las pautas de apareamiento de los humanos. Le hizo gracia ver la forma en que Gritona se escandalizaba ante el concepto de que los adultos se apareaban, y de que los hombres tuvieran la misma voz que las mujeres en la creación de las leyes. La idea de familia y amistades separados de la tribu era ceguera ante los hermanos para ella. Estaba bien que Humano se sintiera orgulloso de las muchas veces que su padre se había apareado, pero en lo que concernía a las esposas, elegían a los padres únicamente sobre la base de lo que era bueno para la tribu. La tribu el individuo. Esas eran las únicas entidades que las esposas respetaban. Finalmente, comprendieron que las leyes humanas debían aplicarse dentro de los límites de los asentamientos humanos, y que las leyes cerdis debían regir dentro de las tribus cerdis. Donde tenían que colocarse esos límites era un asunto completamente diferente. Ahora, después de tres horas, finalmente habían accedido a una sola cosa. La ley cerdis se aplicaba en el bosque, y todos los humanos que entrarán al bosque estaban sujetos a ella. La ley humana se aplicaba dentro de la verja, y todos los cerdis que fueran allí quedarían sujetos al gobierno humano. Todo el resto del planeta se dividiría más tarde. Era un triunfo muy pequeño, pero al menos era un principio de acuerdo. Debes comprender, le dijo Ender, que los humanos necesitarán gran cantidad de tierra. Pero esto es sólo el principio del problema. ¿Queréis que la reina Colmena os enseñe a extraer minerales, a fundir metales y a hacer herramientas? Pero ella también necesitará tierras. En muy poco tiempo será mucho más fuerte que los humanos o los pequeños. Cada uno de sus insectores, explicó, era completamente obediente e infinitamente trabajador. Rápidamente sobrepasarían a los humanos en su poder y productividad. Una vez fuera restaurada a la vida habría que tenerla en cuenta. Raíz dice que se puede confiar en ella, dijo humano y, traduciendo a gritona, añadió. El árbol madre también le concede su confianza. Le daréis vuestra tierra, insistió Ender. El mundo es grande. Puede usar los bosques de otras tribus. Igual que vosotros. Os los damos libremente. Ender miró a Wanda y Ela. Eso está muy bien, dijo Ela, ¿pero son vuestros esos bosques? Definitivamente no, contestó Wanda. Incluso tienen guerras con las otras tribus. Les mataremos por vosotros si os crean problemas, ofreció humano. Ahora somos muy fuertes. 320 bebés. Dentro de 10 años ninguna tribu podrá enfrentarse a nosotros. Humano, dijo Ender, dile a gritona que estamos tratando con esta tribu ahora. Trataremos con las demás tribus más tarde. Humano tradujo rápidamente, y pronto obtuvo la respuesta de gritona. No, 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 no y no. ¿A qué se opone? No trataréis con nuestros enemigos. Habéis venido a nosotros. Si tratáis con ellos, entonces también vosotros sois enemigos. En ese momento aparecieron las luces en el bosque tras ellos, y Flecha y Comehojas condujeron a Novina, Kim y Olado al calverro de las esposas. Miro nos envió, explicó Olado. ¿Cómo está? Preguntó Wanda. Paralizado, se apresuró a decir Kim evitando a Novina el esfuerzo de explicarlo. No seas en hora, susurró Wanda. Pero es temporal en gran parte, dijo Novina. Antes de que me marchara, le apreté la mano. La sintió y me devolvió el apretón. Solo un poco, pero las conexiones nerviosas no están muertas. No todas, al menos. Disculpadme, pero podréis tener esa conversación en milagro, dijo Ender. Tengo otro asunto que atender aquí. Lo siento, se excusó Novina. Miro nos dio un mensaje. No puede hablar, pero nos lo dio letra a letra, y nosotros rellenamos los huecos. Los cerdís están planeando una guerra, aprovechándose de los conocimientos que han aprendido de nosotros. Con flechas y su superioridad numérica. Serían irresistibles. Tal como yo lo entendí, Miro cree que su interés bélico no se centra solo en un deseo de conquistar territorio. Es una oportunidad para mezclar genes. Exogamia masculina. La tribu ganadora consigue el uso de los árboles que crecen de los cuerpos de los guerreros muertos. Ender miró a un mano, come hojas y flecha. Es cierto, dijo Flecha. Naturalmente que es cierto. Ahora somos la tribu más sabía. Todos nosotros seremos mejores padres que ninguno de los otros cerdís. Ya veo. Por eso Miro quiso que viniéramos ahora, esta noche, dijo Novina. Cuando las negociaciones aún no han acabado. Eso tiene que terminar. Humano se puso en pie y comenzó a dar saltos arriba y abajo como si quisiera echar a volar. No traduciré eso, dijo. Yo lo haré, dijo Comehojas. Alto. Gritó Ender. Su voz sonó más fuerte de lo que la había oído nunca. Inmediatamente todo el mundo guardó silencio. El eco de su grito pareció extenderse entre los árboles. Comehojas, no tendré más intérprete que Humano. ¿Quién eres para decirme que no hable a las esposas? Soy un cerdy, mientras que tú no eres nada. Humano, dile a Gritona que si deja que traduzca las palabras que los humanos hemos dicho entre nosotros, entonces será un espía. Y si deja que nos spie, nos iremos a casa inmediatamente y no conseguiréis nada de nosotros. Me llevaré a la reina Colmena a otro mundo donde restaurarla. ¿Me comprendes? Por supuesto que comprendía. Ender también sabía que Humano estaba complacido. Comehojas estaba intentando usurpar el papel de Humano y desacreditarle. Junto con Ender. Cuando Humano terminó de traducir, Gritona le cantó a Comehojas. Azorado, éste se retiró rápidamente al bosque para observar junto a los demás cervís. Pero Humano no era ni mucho menos una marioneta. No mostró ningún signo de agradecimiento. Miró a Ender a los ojos. Dijiste que no intentarías cambiarnos. Dije que no intentaría cambiaros más de lo necesario. ¿Por qué es necesario esto? Es un asunto entre nosotros y los otros cervís. Cuidado, advirtió Wanda. Está muy trastornado. Antes de convencer a Gritona, Ender sabía que tenía que convencer a Humano. Sois nuestros amigos entre los cervís. Tenéis nuestra confianza y nuestro amor. Nunca haremos nada para dañaros, o para que otros cervís tengan ventaja sobre vosotros. Pero no hemos venido solo a vosotros. Representamos a toda la humanidad, y hemos venido a enseñar todo lo que podamos a todos los cervís. Entonces, no importa de qué tribu. No representáis a toda la humanidad. Estáis a punto de pelear contra todos los demás humanos. ¿Cómo puedes decir que nuestras guerras son malas y las vuestras son buenas? Seguramente Pizarro, con su escasez de recursos, tuvo menos problemas con Atahualpa. Estamos intentando no pelear con los otros humanos. Y si llega el caso, no será nuestra guerra, ni intentaremos conseguir ventaja sobre ellos. Será vuestra guerra, y trataremos de conseguiros el derecho de viajar entre las estrellas, Ender extendió su mano abierta. Hemos renunciado a nuestra humanidad para convertirnos en ramen con vosotros, cerró la mano y la convirtió en un puño. Humano, Cerdi y Reina Colmena serán uno en Lusitania. Todos los humanos. Todos los insectores. Todos los cervís. Humano se quedó sentado, en silencio, digiriendo esto. Portavoz, dijo finalmente. Esto es muy duro. Hasta que los humanos llegasteis, los otros cervís tenían que morir, y su tercera vida era ser esclavos nuestros en los bosques que mantenemos. Este bosque fue una vez un campo de batalla. Nuestros padres más antiguos son los héroes de esa batalla, y nuestras casas están hechas de los cobardes. Toda la vida nos preparamos para ganar batallas a nuestros enemigos, para que nuestras esposas puedan hacer un árbol madre en un nuevo bosque y seamos grandes y poderosos. En estos últimos diez años hemos aprendido a usar flechas para matar desde lejos. A usar cuencos y pieles de cabra para llevar el agua a las tierras secas. A usar amaranto y raíz de merdona para que podamos ser muchos y fuertes y llevemos comida lejos de los macios de nuestro bosque natal. Nos alegramos de esto porque significaba que seríamos siempre victoriosos en la guerra. Llevaríamos a nuestras esposas, nuestras pequeñas madres, nuestros héroes a cada rincón del gran mundo, y finalmente, algún día, a las estrellas. Este es nuestro sueño, portavoz, y ahora me dices que quieres que lo perdamos como el viento se pierde en el cielo. Fue un discurso apasionado. Ninguno de los otros humanos ofreció a Ender ninguna sugerencia sobre lo que tenía que responder. Ender. Humano casi les había convencido. Vuestro sueño es bueno, dijo Ender. Es el sueño de todas las criaturas vivientes. El deseo que está en la raíz de la vida misma. Crecer hasta que todo el espacio que podáis ver sea vuestro y esté bajo vuestro control. El deseo de grandeza. Sin embargo, hay dos formas de cumplirlo. Una es matando a todo lo que sea extraño a nosotros mismos, devorándolo o destruyéndolo, hasta que no quede nada que se os oponga. Pero ese camino es malo. Le decís a todo el universo. Solo yo seré grande y, para que yo me abra espacio, el resto de vosotros tenéis que renunciar incluso a lo que ya tenéis, y convertiros en nada. Comprende, humano, que si nosotros sintiéramos de esta forma y actuáramos de esta forma, podríamos matar a todos los cerdis de Lusitania y hacer de este sitio nuestro hogar. ¿Qué quedaría de vuestro sueño si fuéramos malos? Humano se esforzaba por comprender. Veo que nos habéis dado grandes regalos, cuando podríais haber tomado de nosotros incluso lo poco que tenemos. ¿Pero por qué nos disteis los regalos si no podemos usarlos para hacernos grandes? Queremos que crezcáis y viajéis entre las estrellas. Queremos que seáis fuertes y poderosos, con cientos y miles de hermanos y esposas. Queremos enseñaros a cultivar muchas especies de plantas y a criar muchos animales diferentes. Ella y Nobina, estas dos mujeres, abajarán todos los días de su vida para desarrollar más plantas que puedan vivir aquí, en Lusitania, y todas las cosas buenas que consigan os las darán. Para que podáis crecer. ¿Pero por qué tiene que morir un solo cerdo y de los demás bosques para que podáis tener esos regalos? ¿Y por qué os lastimaría si también le diéramos a ellos los mismos regalos? Si se vuelven tan fuertes como nosotros, ¿qué habremos ganado entonces? ¿Qué esperabas que hiciera este hermano? Pensó Ender. Su gente siempre se había medido contra las otras tribus. Su bosque no tiene cien o quinientas hectáreas. Es más grande o más pequeño que el bosque de la tribu del este o del sur. Lo que tengo que hacer ahora es el trabajo de una generación. Tengo que enseñarle un nuevo modo de concebir la grandeza de su propio pueblo. ¿Es grande raíz? Preguntó Ender. Claro que sí. Es mi padre. Su árbol no es el más antiguo ni el más grueso, pero ningún padre ha tenido nunca tantos hijos tan rápidamente después de ser plantado. Así que en cierto sentido, todos los hijos que ha tenido son aún parte de él. Cuantos más hijos tiene, más grande es, humano asintió lentamente, y cuanto más consigas tú en tu vida, más grande harás a tu padre, ¿no es cierto? Si sus hijos hacen bien, entonces sí. Es un gran honor para el padre árbol. Tienes que matar a todos los otros grandes árboles para que tu padre sea grande. Eso es distinto. Todos los otros grandes árboles son padres de la tribu, y los más pequeños son aún hermanos. Sin embargo, Ender pudo ver que humano estaba ahora inseguro. Se resistía a las ideas de Ender porque eran extrañas, no porque fueran erróneas o incomprensibles. Entonces, estaba empezando a comprender. Mira a las esposas. No tienen hijos. Nunca podrán ser grandes como es grande tu padre. Portavoz, sabes que son las más grandes de todas. La tribu entera les obedece. Cuando nos gobiernan bien, la tribu prospera. Cuando la tribu se multiplica, entonces las esposas son también fuertes. Aunque ninguno de vosotros sea hijo suyo. ¿Cómo podríamos serlo? Y sin embargo aumentáis su grandeza. A pesar de que no son vuestra madre ni vuestro padre, crecen cuando vosotros crecéis. Todos somos la misma tribu. Pero, ¿por qué sois la misma tribu? Tenéis diferentes padres, diferentes madres. Porque somos la tribu. Vivimos aquí en el bosque, y, si viniera otro cerdi de otra tribu y os pidiera que le dejarais quedarse y ser un hermano. Nunca le permitiríamos ser un árbol padre. Pero intentasteis que Pipo y Líbolo fueran. Un humano respiraba ansiosamente. Eran parte de la tribu. Del cielo, pero les hicimos hermanos e intentamos hacerles padres. La tribu es lo que nosotros creemos que es. Si decimos que la tribu son todos los pequeños del bosque, y todos los árboles, eso es lo que es la tribu. Incluso algunos de los árboles más antiguos provienen de guerreros de otras tribus, caídos en batalla. Nos convertimos en una tribu porque decimos que lo somos. Ender se maravilló por la mente de este pequeño shramen. Cuán pocos humanos eras capaces de comprender esta idea, o dejar que se extendiera más allá de los estrechos confines de su tribu, su familia, su nación. Un humano dio la vuelta a su alrededor y se apoyó contra él. El peso del joven Cerdy presionó contra su espalda. Ender sintió su respiración en la mejilla, y entonces su mano hizo que las mejillas de ambos se juntaran y miraran en la misma dirección. Comprendió de inmediato. ¿Ves lo que yo veo? Los humanos crecéis al hacer que seamos parte de vosotros, humanos y cerdís e insectores, ramen juntos. Entonces somos una tribu, y nuestra grandeza es vuestra grandeza, y lo vuestro es nuestro. Ender pudo sentir el cuerpo de humano temblando con la fuerza de la idea. Nos dices que tenemos que ver a las otras tribus de la misma manera. Como una sola tribu, nuestra tribu, para que creciendo nosotros les hagamos crecer a ellos. Podéis enviar maestros a las otras tribus, dijo Ender. Hermanos que pasen a su tercera vida en los otros bosques y tengan hijos allí. Es difícil pedir a las esposas una cosa tan extraña y difícil. Tal vez imposible. Sus mentes no funcionan igual que la de los hermanos. Un hermano puede pensar en muchas cosas diferentes. Pero una esposa solo piensa en una cosa. En lo que es bueno para la tribu, en lo que es bueno para los niños y las pequeñas madres. Entonces, ¿puedes hacerles comprender esto? Mejor que tú, sí. Pero probablemente fallaré. No lo creo. Has venido esta noche para hacer una alianza entre nosotros, los cerdis de esta tribu, y vosotros, los humanos que vivís en este mundo. Los humanos de fuera de Lusitania no se preocuparán por nuestra alianza, y los cerdis de fuera de este bosque tampoco. Queremos hacer la misma alianza con todos. Y en esta alianza, los humanos prometéis enseñárnoslo todo. Tan rápido como podáis comprenderlo. Todas las preguntas que hagamos. Si sabemos las respuestas. ¿Cuándo? ¿Sí? Esas no son palabras para una alianza. Dan respuestas directas, portavoz de los muertos, humano se levantó, se separó de Ender, dio la vuelta a su alrededor y se inclinó un poco para mirarle desde arriba, prometed que nos enseñaréis todo lo que sabéis. Lo prometemos. Y que devolverás a la vida a la reina Colmena para que nos ayude. La devolveré. Tendréis que hacer con ella vuestra propia alianza. No obedece la ley humana. Promete restaurar a la reina Colmena, nos ayude o no. Sí. Promete que obedeceréis nuestra ley cuando vengáis a nuestro bosque. Y que accedéis a que la tierra de la pradera que necesitemos también estará bajo nuestra ley. Sí. ¿Eiréis a la guerra contra todos los otros humanos de todas las estrellas del cielo para protegernos y dejar que viajemos también a las estrellas? Ya lo hemos hecho. Humano se relajó, dio un paso atrás, se sentó en su antigua posición. Dibujó con el dedo en el suelo. Ahora, lo que queréis de nosotros. Obedeceremos la ley humana en vuestra ciudad, y también en la tierra de la pradera que necesitéis. Sí. Y no queréis que vayamos a la guerra. Eso es. ¿Y eso es todo? Una cosa más. Lo que pides es ya imposible. Bien puedes pedir más. ¿Cuándo empieza la tercera vida? ¿Cuándo matáis a un cerdo y se convierte en un árbol, verdad? La primera vida es dentro del árbol madre, donde nunca vemos la luz, y donde comemos a ciegas la carne del cuerpo de nuestra madre y la savia del árbol. La segunda vida es cuando vivimos a la sombra del bosque, en la media luz, corriendo, saltando y escalando. Viendo, cantando y hablando, haciendo cosas con nuestras manos. La tercera vida es cuando nos estiramos y bebemos del sol, por fin bajo la luz total, no moviéndonos nunca excepto con el viento. Solo pensando y, cuando los hermanos tocan el tambor sobre tu tronco, hablándoles. Sí, esa es la tercera vida. Los humanos no tienen tercera vida. Humano le miró, sorprendido. Cuando morimos, aunque nos plantéis, no crece nada. No hay árbol. Nunca bebemos del sol. Cuando morimos, estamos muertos. Humano miró a Oanda. Pero el otro libro que nos disteis. Hablaba todo el rato de vivir después de la muerte y volver a nacer. No como árbol. No como nada que podáis tocar o sentir. O hablar. O escuchar. No te creo. Si eso es cierto, ¿por qué Pipo y Libo nos hicieron plantarles? Novina se arrodilló junto a Ender, rozándole casi aunque sin apoyarse en él, para poder oír con más claridad. ¿Cómo hicieron eso? Preguntó Ender. Nos dieron el gran regalo, ganaron el gran honor. El humano y el cervix juntos. Pipo y Mandachuva. Libo y Comehojas. Mandachuva y Comehojas pensaron que ganarían la tercera vida, pero ni Pipo ni Libo quisieron concedérsela. Se quedaron el regalo para sí. ¿Por qué hicieron eso, si los humanos no tienen tercera vida? ¿Qué tenían que hacer para darle la tercera vida a Mandachuva o Comehojas? Irrumpió la voz de Novina, brusca y emotiva. Plantarles, por supuesto. Lo mismo que hoy. ¿Lo mismo que hoy? Preguntó Ender. Tú y yo. Humano y el portavoz de los muertos. Si hacemos esta alianza para que las esposas y los humanos estén de acuerdo, entonces este es un día grande y noble. Así que o tú me das la tercera vida o yo te la doy a ti. ¿Con mi propia mano? Naturalmente. Si no me das el honor, entonces yo debo dártelo. Ender recordó la foto que había visto hacía solo dos semanas. Pipo desmembrado y destripado, con las partes de su cuerpo separadas. Plantado. Humano, el peor crimen que un ser humano puede cometer es el asesinato. Y una de las peores maneras de hacerlo es coger a una persona viva y cortarla y herirla hasta que muera. Una vez más humano reflexionó un momento, intentando captar el sentido de esto. Portavoz, dijo por fin, mi mente sigue viendo esto de dos formas. Si los humanos no tienen tercera vida, entonces plantarles es un crimen, siempre. A nuestros ojos, Pipo y Libo se estaban quedando el honor para sí, dejando a Mandachuba y come hojas como les veis, para que mueran sin honor por sus logros. Los humanos vinisteis del otro lado de la verja y os los llevasteis del terreno antes de que sus raíces pudieran crecer. A nuestros ojos, fuisteis vosotros quienes cometisteis un asesinato. Pero ahora lo veo de otra forma. Pipo y Libo no quisieron llevar a Mandachuba y come hojas a la tercera vida porque para ellos sería asesinato. Así que accedieron a morir para no tener que matar a ningún Cerdi. Sí, dijo Nobina. Si es así, entonces ¿por qué cuando los humanos les encontrasteis no vinisteis al bosque y nos matasteis a todos? ¿Por qué no hicisteis un gran fuego que consumiera a todos nuestros padres y a la propia madre árbol? En el borde del bosque, come hojas emitió un chillido terrible, lleno de pena insoportable. Si hubierais cortado uno de los árboles, dijo un mano, si hubierais asesinado a uno solo de ellos, os habríamos visitado por la noche y os habríamos matado a todos. Y aunque alguno de vosotros sobreviviera, nuestros mensajeros habrían contado la historia a todas las otras tribus, y ninguno de vosotros dejaría esta tierra vivo. ¿Por qué no nos matasteis por haber asesinado a Pipo y Libo? Mandachuva apareció de repente tras su mano, jadeando pesadamente. Se arrojó al suelo y tendió las manos hacia Ender. Le corté con estas manos. Gimió, intenté honrarle, y maté su árbol para siempre. No, dijo Ender. Tomó las manos de Mandachuva y las sostuvo. Los dos pensabais que estabais salvando la vida del otro. Él te hirió y tú. Le heriste, sí, le mataste, pero los dos creíais que estabais haciendo bien. Bien, eso es suficiente por ahora. Ahora sabes la verdad, igual que nosotros. Sabemos que vuestra intención no era el asesinato. Y ahora vosotros sabéis que cuando introducís un cuchillo en un ser humano, morimos para siempre. Ese es el último punto de la alianza, humano. No llevar a ningún ser humano a la tercera vida, porque no sabemos ir. Cuando le cuente esta historia a las esposas, oiréis una pena tan terrible que parecerá que los árboles se rompen bajo una tormenta. Se dio la vuelta y se plantó ante Gritona, y le habló unos instantes. Entonces regresó junto a Ender. Vete ahora, dijo. Aún no tenemos la alianza. Tengo que hablar a todas las esposas. Nunca lo harán mientras estéis aquí, a la sombra del árbol madre, sin nadie que proteja a los pequeños. Flecha os guiará. Esperadme en la colina donde raíz monta guardia. Dormid si podéis. Le presentaré la alianza a las esposas e intentaré que comprendan que debemos tratar a las otras tribus con tanta amabilidad como nos habéis tratado vosotros. Impulsivamente, humano extendió una mano y tocó con firmeza a Ender en el vientre. Hago mi propia alianza, le dijo. Te honraré siempre, pero nunca te mataré. Ender apoyó la palma de su mano contra el cálido abdomen de humano. Notó las protuberancias calientes bajo su contacto. Yo también te honraré siempre. Y si hacemos esta alianza entre tu tribu y las nuestras, dijo humano, me darás el honor de la tercera vida. ¿Me dejarás estirarme y beber la luz? ¿Podemos hacerlo con rapidez? ¿No de la forma lenta y terrible en qué? ¿Y convertirme en uno de los árboles silenciosos, sin ser nunca padre, sin más honor que alimentar con mi sabia a los apestosos macios y dar mi madera a los hermanos cuando me canten? ¿Hay alguien más que pueda hacerlo? ¿Uno de los hermanos que conozca vuestro camino de vida y muerte? ¿No comprendes? Así es como toda la tribu sabrá que se ha dicho la verdad. O tú me llevas a la tercera vida o yo debo llevarte a ti. De otro modo, no habrá alianza. Yo no te mataré, portavoz, y los dos queremos el tratado. Lo haré, dijo Ender. Humano asintió, retiró la mano y regresó con gritona. Oh Dios, susurró Wanda, ¿cómo tendrá valor para hacerlo? Ender no respondió. No tenía respuesta. Simplemente siguió a Flecha en silencio mientras les conducía a la salida del bosque. Novina le dio su linterna para que encontrara el camino. Flecha jugaba con ella como un chiquillo, regulando su intensidad, haciendo que revoloteara entre los árboles y los arbustos como una mariposa. Estaba más alegre y juguetón de lo que Ender había visto nunca a ninguno de ellos. Pero tras ellos pudieron oír las voces de las esposas entonando una canción terrible y cacofónica. Humano les había dicho la verdad sobre Pipo y Libo, que habían muerto definitivamente, y con dolor, para no tener que asesinar a Mandachuba y come hojas, según pensaban. Solo cuando se alejaron lo suficiente y el sonido del lamento de las esposas fue ya más leve que el ruido de sus propias pisadas y el viento en los árboles, volvieron a hablar. «Esa ha sido la misa por el alma de mi padre», dijo Owanda suavemente. «Y por el mío», añadió Novina. «Todos supieron que hablaba de Pipo. No de gusto, el venerado». Pero Ender no escuchaba su conversación. No había conocido a Pipo y Libo, y no participaba del recuerdo de su pena. En todo lo que podía pensar era en los árboles del bosque. Cada uno de ellos había sido una vez un cerdi vivo. Los Cerdis podían cantarles, hablarles, incluso a veces comprenderles. Pero Ender, no. Para Ender los árboles no eran personas, nunca podrían serlo. Si usaba el cuchillo contra un mano, no sería un asesinato a los ojos de los Cerdis, pero para Ender sería acabar con la única parte de la vida de un mano que comprendía. Como Cerdi, un mano era un auténtico ramen, un hermano. Como árbol, sería poco más que una lápida. Eso era todo lo que Ender podía comprender, todo lo que podía creer. «Una vez más debo matar», pensó, aunque prometí que nunca volvería a hacerlo. Sintió que la mano de Nobina le tomaba por el brazo y se apoyaba en él. «Ayúdame», dijo ella. «Apenas puedo ver con esta oscuridad». «Tengo buena visión nocturna», se ofreció al lado. «Calla esa boca, estúpido», susurró Ela con furia. «Madre quiere hablar con él». Pero Nobina y Ender la oyeron claramente, y pudieron sentir la risa silenciosa de cada uno. Nobina se acercó más a él mientras caminaban. «Pienso que serás capaz de hacerlo, suavemente, para que sólo él pudiera oírla. ¿Fríamente y sin escrúpulos?», preguntó él. Su voz tenía un cierto tinte humorístico, pero en su boca las palabras le parecieron amargas y verdaderas. Con la compasión suficiente como para poner el hierro candente en la herida, cuando es el único medio de curarla. Ella tenía derecho a hablar, pues había sentido su hierro ardiente cauterizar sus heridas más profundas. Él la creyó y aquello tranquilizó su corazón. Sabiendo lo que le esperaba, Ender pensaba que no sería capaz de dormir. Pero se despertó al oír la suave voz de Nobina que le hablaba. Advirtió que estaba al aire libre, sobre el capín, con la cabeza apoyada en el regazo de Nobina. Aún estaba oscuro. «Ahí vienen», dijo Nobina. Ender se sentó en el suelo. Antes, cuando niño, se habría despertado por completo al instante. Pero entonces era un soldado adiestrado. Ahora necesitó unos momentos para orientarse. O bandayela estaban despiertas y observando, o lado estaba dormido y Kim cabeceaba. El alto árbol de la tercera vida de raíz se encontraba a sólo unos metros de distancia. Y en la distancia aunque no demasiado lejos, más allá de la verja y al fondo del pequeño valle, las primeras casas de milagro en las laderas con la catedral y el monasterio en las colinas más altas y cercanas. En la otra dirección, el bosque, y bajando de los árboles, aparecieron un mano, mandachuba, comehojas, cuencos, calendario, gusano, danza, corteza y varios otros hermanos cuyos nombres o bandades conocía. «No les he visto nunca», dijo. «Deben de venir de las otras casas de hermanos». «¿Tenemos ya la alianza?» Se preguntó Ender. «Eso es todo lo que me preocupa. ¿Ha conseguido Humano que las esposas comprendan una nueva manera de concebir el mundo?» Humano llevaba algo envuelto en hojas. Los cerdís lo colocaron ante Ender sin decir palabra. «Humano lo destapó con cuidado. Era un libro impreso por ordenador. La reina Colmena y el hegemón», dijo Obanda suavemente. «La copia que Mira les dio. La alianza», dijo Humano. Sólo entonces advirtieron que el libro estaba boca abajo, por la cara blanca del papel. Y allí, a la luz de una linterna, vieron una serie de letras escritas a mano. Eran largas y extrañamente formadas. Obanda se sorprendió. «Nunca les enseñamos a hacer tinta», dijo. «Nunca les enseñamos a escribir». «Calendario aprendió a hacer las letras», explicó Humano. Escribiendo con palos en el suelo. Y Gusano hizo la tinta de jugo de cabra y macios secos. «¿Es así como hacéis los tratados, no?» «Sí», dijo Ender. «Si no lo escribiéramos sobre el papel, entonces lo recordaríamos de forma diferente». «Eso es», dijo Ender. «Habéis hecho bien al escribirlo. Hemos introducido algunos cambios. Las esposas querían algunos cambios, y pensé que los aceptaríais», Humano los señaló. «Los humanos podéis hacer esta alianza con otros Cerdis, pero no podéis hacer una alianza diferente. No podéis enseñar a otros Cerdis cosas que no nos hayáis enseñado a nosotros. ¿Lo aceptas?» «Por supuesto. Esa fue la parte fácil. ¿Y si no estamos de acuerdo en las reglas? ¿Y si no estamos de acuerdo en dónde termina vuestra pradera y empieza la nuestra?» Así que Gritona dijo. «Que la reina Colmena juzgue entre humanos y pequeños. Que los humanos juzguen entre los pequeños y la reina Colmena. Y que los pequeños juzguen entre la reina Colmena y los humanos». Ender se preguntó cómo resultaría aquello. Recordó, como no podía hacerlo ningún otro ser humano, lo temidos que habían sido los insectores 3.000 años antes. Sus cuerpos de insecto eran la pesadilla de los niños humanos. ¿Cómo aceptarían los habitantes de Milagro su veredicto? «Es difícil. Pero no más de lo que le hemos pedido a los Cerdis. Sí. Podemos aceptar eso también. Es un buen plan». «Y otro cambio», dijo Humano. Miró a Ender y sonrió. Parecía extraño, ya que las caras de los Cerdis no habían sido diseñadas para aquella expresión huma. Por eso llevó tanto tiempo. Por todos estos cambios. Ender le devolvió la sonrisa. «Si una tribu de Cerdis no quiere firmar la alianza con los humanos, y si esa tribu ataca a una de las tribus que sí ha firmado la alianza, entonces podemos ir a la guerra contra ellos». «¿Qué entendéis por atacar?», le preguntó Ender. «Si consideraban un ataque un simple insulto, aquella cláusula reduciría a la nada la prohibición de la guerra. Atacar es venir a nuestras tierras y matar a los hermanos o las esposas. No es atacar cuando se presentan para la guerra, u ofrecen un acuerdo para empezar una guerra. Atacar es cuando se empieza una guerra sin avisar. Ya que nunca iremos a la guerra, un ataque hecho por otra tribu es la única manera en que la guerra puede empezar. «¿Sabía que lo preguntarías?», señaló las palabras de la alianza. «Ciertamente, el tratado definía claramente lo que constituía un ataque. Eso también es aceptable», dijo Ender. «Significaba que la posibilidad de guerra no desaparecería durante muchas generaciones, tal vez durante siglos, ya que se tardaría mucho tiempo en llevar esta alianza a todas las tribus de Cerdis. Pero antes de que la última tribu se uniera a la alianza, los beneficios de una convivencia pacífica estarían claros, y pocos querrían ser guerreros. Ahora, el último cambio», dijo Humano. «Las esposas lo pusieron con la intención de castigarte por hacer esta alianza tan difícil. Pero creo que no lo considerarás un castigo. Ya que nos está prohibido llevaros a la tercera vida, una vez la alianza entré en vigor, los humanos también tendrán prohibido llevar a los hermanos a la tercera vida». Por un momento, Ender pensó que aquello era su liberación. Ya no tendría que hacer lo que Pipo y Libo habían rehusado. «Después de la alianza», dijo Humano. «Serás el primer y último Humano en dar el regalo. Desearía. Sé lo que desearías, mi amigo portavoz. Para ti es un asesinato. Pero para mí. Cuando a un hermano se le da el derecho de pasar a la tercera vida y convertirse en padre, elige a su mayor rival o a su mejor amigo para que le dé el tránsito. «Tú, portavoz. Desde que aprendí Stark y leí por primera vez la reina Colmena y el hegemón te he esperado. Le dije muchas veces a Raíz, mi padre, de todos los humanos, este es el que nos comprenderá. Entonces, cuando tu nave vino, Raíz me dijo que tú y la reina Colmena veníais a bordo, y supe que tú tenías que darme el tránsito si lo hacía bien. Lo has hecho bien, Humano. Aquí», dijo, «¿Ves? Hemos firmado la alianza a la manera humana. Al pie de la última página de la alianza había dos palabras formadas ruda y laboriosamente. Humano», leyó Ender en voz alta, aunque no pudo hacer lo mismo con la otra palabra. «Es el verdadero nombre de gritona. Mira, estrellas. No es muy buena con el palo de escribir. Las esposas no usan herramientas a menudo, ya que los hermanos hacen ese tipo de trabajo. Así que quiso que te dijera cuál es su nombre. Y que te dijera que la llamaron así porque siempre estaba mirando las estrellas. Dice que entonces no lo sabía, pero que miraba para ver tu venida. Tanta gente deposita su confianza en mí», pensó Ender. «Al final, sin embargo, todo depende de ellos. De Nobina y miro. De Ela, que me llamó. De Humano y mira, estrellas. Y también de los que temían mi llegada». Gusano trajo el cuenco con la tinta, calendario la pluma. Esta era una fina barra de madera con una hendidura y un hueco que albergaba un poco de tinta cuando se mojaba en el cuenco. Tuvo que mojarla cinco veces para poder firmar con su nombre. «Cinco», dijo Flecha. Entonces Ender recordó que el número cinco era portentoso para los cerdis. Había sido una casualidad, pero si ellos querían verlo como un buen presagio, tanto mejor. «Llevaré la alianza a nuestra gobernadora y al obispo», dijo Ender. «De todos los documentos atesorados en la historia de la humanidad». Dijo O'Wanda. Nadie necesitó que terminara la frase. Humano, come hojas y mandachuba envolvieron cuidadosamente el libro y lo tendieron, no a Ender sino a O'Wanda. Ender supo inmediatamente, con terrible certeza, lo que aquello significaba. Los cerdis aún tenían un trabajo para él, un trabajo que requeriría que tuviera las manos libres. «Ahora la alianza se ha hecho a modo humano», dijo Humano. «Debes hacerla también al de los pequeños». «¿No basta con la firma?», preguntó Ender. «De ahora en adelante la firma bastará. Pero solo porque la misma mano que firmó en nombre de los humanos también hizo la alianza a nuestro modo. Entonces lo haré, como te prometí». Humano alargó la mano y la pasó desde la garganta al vientre de Ender. La palabra del hermano no está solo en su boca. La palabra del hermano está en su vida. Se volvió hacia los otros cerdis. «Dejarme que hable con mi padre por última vez antes de que me alce junto a él». Dos de los extraños hermanos se adelantaron con los bastones en la mano. Caminaron con Humano hasta el árbol de raíz y empezaron a golpear sobre él y a cantar en la lengua de los padres. Casi de inmediato el tronco se abrió. El árbol era aún bastante joven, y no mucho más grueso que el cuerpo de Humano, por lo que le costó trabajo entrar en él. Pero lo consiguió, y el tronco se cerró detrás. El tamborileo cambió de ritmo, pero no cesó ni un momento. Jane susurró al oído de Ender. «Puedo ver la resonancia del tamborileo cambiar dentro del árbol. El árbol está moldeando lentamente el sonido para convertir el tambor en lenguaje». Los otros cerdis empezaron a aclarar el terreno para el árbol de Humano. Ender notó que lo plantarían de forma que, visto desde la puerta, raíz estaría a la izquierda y Humano a la derecha. Arrancar el capín por la raíz era un trabajo duro para los cerdis. Pronto Kim empezó a ayudarles, y luego Olado hizo lo mismo, y después Wanda y Ela. Wanda le dio la alianza a Nobina para que la sostuviera mientras ayudaba a arrancar el capín. Nobina, en cambio, se la llevó a Ender, se plantó ante él y le miró fijamente. «Firmaste como Ender Uigin, Ender». El nombre sonaba feo incluso a sus propios oídos. Demasiado frecuentemente lo había escuchado como epíteto. «Soy más viejo de lo que aparento». Ese era el nombre con el que me conocían cuando aniquilé el mundo natal de los insectores. Tal vez la presencia de ese nombre en el primer tratado firmado entre humanos y Ramen haga algo para cambiar su significado. Ender. Susurró ella. Se acercó a él, con el tratado envuelto en las manos, y lo sostuvo contra su pecho. Era pesado, ya que contenía todas las páginas de la reina Colmena y el hegemón en la otra cara de las hojas donde se había escrito la alianza. Nunca acudí a confesarme a los sacerdotes, porque sabía que me despreciarían por mi pecado. Sin embargo, hoy has nombrado todos mis pecados y pude soportarlo porque supe que no me despreciabas. No pude entender por qué, hasta ahora. No soy quien para despreciar a otras personas por sus pecados. No he encontrado aún a nadie que haya pecado más que yo. Durante todos estos años has llevado la carga del pecado de la humanidad. Sí, bien, pero no es algo místico. Creo que es como llevar la marca de Caín. No haces muchos amigos, pero nadie te hace tampoco mucho daño. El terreno se había aclarado. Mandachuba habló en el lenguaje de los árboles a los cerdís que golpeaban el tronco. Su ritmo cambió y otra vez el tronco formó la apertura. Humano salió de él como si fuera un recién nacido. Entonces caminó hasta el centro del terreno desbrozado. Come hojas y Mandachuba le tendieron un par de cuchillos. Al cogerlos, Humano les habló en portugués, para que los humanos pudieran entenderle ya si sus palabras tuvieran mayor fuerza. Le dije a Gritona que pedisteis vuestro pase a la tercera vida por causa de un gran malentendido compipo y libo. Dijo que antes de que pasara otra mano de manos de Díaz, los dos creceríais hacia la luz. Come hojas y Mandachuba soltaron sus cuchillos, tocaron suavemente a Humano en el vientre y dieron un paso atrás. Humano tendió los cuchillos a Ender. Los dos estaban hechos de madera delgada. Ender no pudo imaginar ninguna herramienta que pudiera pulir la madera para convertirla al mismo tiempo en algo tan fino y agudo y a la vez tan fuerte. Pero, por supuesto, ninguna herramienta había pulido aquellos cuchillos. Habían salido perfectamente formados del corazón de un árbol viviente, dados como regalo para ayudar a un hermano a pasar a la tercera vida. Una cosa era saber que Humano no moriría realmente y otra muy distinta creerlo. Al principio, Ender no cogió los cuchillos, sino que agarró a Humano por las muñecas. A ti no te parecerá la muerte, pero para mí. Te conocí ayer, y hoy eres mi hermano con tanta seguridad como si Raif también fuera mi padre. Y, sin embargo, cuando el sol salga por la mañana, no podré hablarte nunca más. Para mí es la muerte, Humano, lo sientas tú como lo sientas. Ven y siéntete a mi sombra, dijo Humano, y contempla la luz del sol a través de mis hojas, y descansa a tu espalda en mi tronco. Y haz también esto. Añade otra historia a la reina Colmena y el hegemón. Llámala a la vida de Humano. Cuéntale a todos los humanos cómo fui concebido en la corteza del árbol de mi padre, y nací en la oscuridad, comiendo la carne de mi madre. Cuéntales cómo dejé detrás la vida de oscuridad y entré en la media luz de mi segunda vida, para aprender el lenguaje de las esposas y esforzarme luego para aprender todos los milagros que vivo, Miro y Oanda vinieron a enseñarnos. Diles cómo el último día de mi segunda vida vino mi verdadero hermano del cielo y juntos hicimos la alianza para que los humanos y los Cerdi sean sólo una tribu, no una tribu humana y una tribu Cerdi, sino una tribu de ramen. Y luego cómo mi amigo me dio el tránsito a la tercera vida, a la plena luz, para que pudiera elevarme al cielo y dar vida a diez mil hijos antes de morir. —Contaré tu historia. Entonces, verdaderamente, viviré para siempre. Ender tomó los cuchillos. Humano se tumbó en el suelo. —Holado, dijo Nobina. —Kim. Volved a la puerta. —Hela, tú también. —Voy a ver esto, madre, dijo Hela. —Soy una científica. —¿Olvidas mis ojos? contestó Olado. —Lo estoy grabando todo. Podremos mostrar a los humanos de todas partes que el tratado se firmó. —Y podremos mostrar a los Cerdis que el portavoz firmó la alianza también a su manera. —Yo tampoco me voy, dijo Kim. Hasta la Santa Virgen se quedó al pie de la cruz. —Podéis quedaros, dijo suavemente Nobina. Y también se quedó. La boca de humano estaba llena de capim, pero no masticó mucho. —Mastica más, dijo Ender, para que no sientas nada. —Eso no está bien, intervino Mandachuga. Estos son los últimos momentos de su segunda vida. —Es bueno sentir algunos de los dolores del cuerpo, para recordarlos cuando estés en la tercera vida, más allá del dolor. Mandachuga y Comehojas le enseñaron a Ender dónde y cómo cortar. —Tenía que hacerse rápidamente, le dijeron, y sus manos señalaron los órganos que debían ir aquí o allá. Las manos de Ender eran rápidas y seguras, su cuerpo tranquilo, pero, a pesar de que apenas podía apartar los ojos de su sangriento trabajo, sabía que los ojos de humano le observaban, llenos de gratitud y amor, de agonía y muerte. Sucedió bajo sus manos, tan rápidamente que durante los primeros instantes pudieron verlo crecer. Varios órganos grandes se encogieron cuando las raíces surgieron de ellos. Los tendones se extendieron de un lugar a otro dentro del cuerpo. Los ojos de humano se ensancharon con la agonía final, y de su espina dorsal un tallo germinó hacia arriba, dos hojas, cuatro hojas. Y entonces se detuvo. El cuerpo estaba muerto. Su último espasmo de fuerza había ido dirigido a crear el árbol surgido de su espina dorsal. Ender había visto las raicillas y tendones atravesando el cuerpo. Los recuerdos, el alma de humano había sido transferida a las células del árbol recién nacido. Estaba hecho. Su tercera vida había empezado. Y cuando el sol saliera por la mañana, dentro de poco ya, las hojas saborearían la luz por primera vez. Los otros cerdis danzaban, contentos. Comehojas y Mandachuva cogieron los cuchillos de las manos de Ender y los enterraron en el suelo a ambos lados de la cabeza de humano. Ender no podía unirse a su celebración. Estaba cubierto de sangre y apestaba por el olor del cuerpo que había masacrado. Se arrastró, apartándose del cuerpo, hasta la cima de la colina, donde no tuviera que verle. Novina le siguió. Todos estaban exhaustos, agotados por el trabajo y las emociones del día. No dijeron nada, no hicieron nada, solo se tumbaron sobre el grueso capín, buscando alivio en el sueño, mientras los cerdis continuaban su danza y se internaban en el bosque. Bosquina y el obispo peregrino se dirigieron a la puerta, poco antes de que saliera el sol, para ver regresar al portavoz del bosque. Permanecieron allí diez minutos antes de ver movimiento cerca. Era un niño, que orinaba medio dormido sobre un matojo. —¡Hola! —Llamó la alcaldesa. El niño se dio la vuelta, saludó y luego se abrochó rápidamente los pantalones y empezó a despertar a los demás, que dormían entre la alta hierba. Bosquina y el obispo abrieron la puerta y se acercaron a ellos. —Es una tontería, pero este es el momento en que nuestra rebelión parece más real, dijo Bosquina, cuando atraviesó por primera vez la verja. —¿Por qué han pasado la noche a la intemperie? Se preguntó el obispo en voz alta. La puerta estaba abierta, podrían haber vuelto a casa. Bosquina identificó rápidamente al grupo. —Obandayela, tomadas del brazo como hermanas. —Holado y Kim. —Novina. —Y allí, claro, el portavoz, sentado, con Novina detrás de él. Todos esperaron expectantes, sin decir nada. Hasta que Ender se levantó. —Tenemos el tratado, dijo. —Es bueno. Novina mostró un paquete envuelto en hojas. —Lo escribieron. —Para que lo firmen ustedes. Bosquina tomó el bulto. —Todos los ficheros fueron restaurados antes de la medianoche, dijo. —No solo los que salvamos en su receptor de mensajes. —Quienquiera que sea su amigo, portavoz, es muy bueno. —Amiga. —Se llama Jen. —El obispo y Bosquina pudieron ver ahora lo que había en el suelo, al pie de la colina donde el portavoz había dormido. Ahora comprendieron las manchas oscuras de sus manos y brazos, y los salpicones en su cara. —Preferirían no tener tratado a matar para conseguirlo, dijo Bosquina. —Espere antes de juzgar, repuso el obispo. —Creo que el trabajo de esta noche fue más de lo que ahora vemos ante nosotros. —Muy sabio, padre peregrino, dijo suavemente el portavoz. —Se lo explicaré si quieren, se ofreció Wanda. —Ela y yo lo comprendimos tan bien como cualquiera. —Fue como un sacramento, dijo Olado. Bosquina miró a Novina, sin comprender. —¿Le dejaste mirar? Olado se palpó los ojos. —Algún día, todos los cerdís lo verán a través de mis ojos. —No fue muerte, dijo Kim, sino resurrección. El obispo se acercó al cadáver torturado y tocó la semilla de árbol que crecía de la cavidad pectoral. —Su nombre es Humano, dijo el portavoz. —Y también el suyo, dijo el obispo suavemente. —Se dio la vuelta y miró a aquellos miembros de su pequeño rebaño que habían llevado a la humanidad un paso adelante. —Soy el pastor, se preguntó peregrino, o la más confusa e indefensa de las ovejas. —Venid todos. —Venid conmigo a la catedral. —Las campanas llamarán pronto a misa. —Los niños se reunieron y se prepararon para ir. —Novina, también, dio un paso adelante. —Entonces se volvió y miró al portavoz con una invitación muda en los ojos. —Pronto, dijo él. —Un momento más. Ella siguió también al obispo y subió la colina y entró en la catedral. La misa apenas acababa de empezar cuando peregrino vio que el portavoz, al fondo de la catedral, se detenía un momento y buscaba con la mirada a Novina y su familia. Dio unos pocos pasos y se colocó junto a ella, donde Marco se había sentado en aquellas raras ocasiones en que toda la familia venía junta. Los deberes del servicio recabaron su atención. Cuando, unos pocos segundos más tarde, peregrino pudo volver a mirar de nuevo, vio que Grego estaba sentado junto al portavoz. Pensó en los términos del tratado tal como las muchachas se lo habían explicado, en el significado de la muerte del cergue llamado humano, y antes de él, de las muertes de Pipo y Livo. Todo se aclaraba, todo se unía. El joven, miro, paralizado en la cama, con su hermana Wanda atendiéndole. Novina, la oveja perdida, ahora encontrada. La verja, con su negra sombra proyectándose sobre la mente de todos los que habían vivido dentro de sus límites y ahora inofensiva, invisible, insubstancial. Era el milagro del pan convertido en carne de Cristo en sus manos. ¿Qué repentinamente encontramos la carne de Cristo en nuestro interior, después de todo, cuando pensamos que sólo estamos hechos de barro? Dieciocho, la reina Colmena. La evolución no le dio a su madre canal para dar a luz, ni pechos. Por tanto, la pequeña criatura que un día se llamaría humano no tuvo otro medio para salir del vientre que sus propios dientes. Él y sus hermanos devoraron el cuerpo de su madre. Como humano era el más fuerte y vigoroso, comió más, y se hizo aún más fuerte. Humano vivió en completa oscuridad. Cuando su madre se acabó, no le quedó otra cosa que comer sino el dulce líquido que fluía en la superficie de su mundo. No sabía aún que la superficie vertical era el interior de un gran árbol hueco, y que el líquido que comía era la savia del árbol. No sabía tampoco que las criaturas cálidas, más grandes que él, eran cerdís mayores, casi dispuestos para abandonar la oscuridad del árbol, y que las criaturas más pequeñas eran cerdís más jóvenes, nacidos después de él. Todo lo que realmente le importaba era comer, moverse, ver la luz. De vez en cuando, con frecuencias que no podía comprender, una luz repentina inundaba la oscuridad. Empezaba siempre con un sonido cuya fuente no podía entender. Luego el árbol tiritaba un poco, dejaba de fluir la savia y toda la energía del árbol se concentraba en cambiar la forma del tronco y hacer una apertura que dejara entrar la luz. Cuando aparecía la luz, Humano se movía hacia ella. Cuando la luz desaparecía, Humano perdía el sentido de la dirección y vagaba errante en busca de líquido que comer. Hasta que un día, cuando casi todas las demás criaturas eran más pequeñas que él, llegó la luz y él fue tan fuerte y rápido que alcanzó la apertura antes de que se cerrara. Arqueó su cuerpo sobre la curva de la madera del árbol y, por primera vez, sintió la ruidosidad de la corteza exterior bajo su suave vientre. Apenas advirtió este nuevo dolor, porque la luz le deslumbraba. No estaba solo en un lugar, sino en todas partes, y no era gris, sino de vivas tonalidades amarillas y verdes. Su éxtasis duró muchos segundos. Entonces volvió a sentir hambre y aquí, en el exterior del árbol, la savia solo fluía en las fisuras de la corteza, donde era difícil de alcanzar, y todas las criaturas que había eran más grandes que él, así que no las podía apartar para abrirse camino, sino que eran ellas quienes le hacían a un lado y le alejaban de los sitios donde era fácil comer. Esto era algo nuevo, un mundo nuevo, una vida nueva, y tuvo miedo. Más tarde, cuando aprendió el lenguaje, recordaría el viaje de la oscuridad a la luz, y lo llamaría el tránsito de la primera vida a la segunda, de la vida de oscuridad a la vida de la media luz. Portavoz de los muertos. La vida de humano. 1, 1, 5. Miro decidió irse de Lusitania, tomar la nave del portavoz y marcharse a Trondheim después de todo. Tal vez durante su juicio pudiera persuadir a los Cien Mundos de no ir a la guerra contra Lusitania. En el peor de los casos podría convertirse en un mártir, sacudir el corazón de la gente, ser recordado, contar para algo. Lo que le pasara sería mejor que quedarse aquí. Se recuperó rápidamente durante los primeros días. Ganó control y sensación en los brazos y en las piernas. Lo suficiente para dar algunos pasos vacilantes, como un viejo. Lo suficiente para mover brazos y piernas. Lo suficiente para acabar con la humillación de que su madre tuviera que lavarle. Pero luego sus progresos se detuvieron. Ya está, dijo Navío. Hemos alcanzado el nivel de daño permanente. Tienes suerte, Miro, puedes andar, puedes hablar, eres un hombre completo. No estás más limitado que, digamos, un hombre sano que tenga 100 años. Preferiría decirte que tu cuerpo volverá a ser como antes de escalar la verja, que tendrás el vigor y el control de un hombre de 20 años. Pero me alegro de no tener que decirte que tendrás que permanecer postrado toda la vida, lleno de sondas y pañales, incapaz de hacer nada más que escuchar música suave y preguntarte dónde ha ido a parar tu cuerpo. Así que estoy agradecido, pensó Miro. Mientras mis dedos se conviertan en muñones inservibles, y oiga mi propia voz pastosa e ininteligible, incapaz de modular adecuadamente, me alegraré de ser como un hombre de 100 años, de que pueda esperar ansiosamente vivir otros 80 años como centenario. En cuanto estuvo claro que no necesitaba atención constante, la familia se dispersó y volvió a sus negocios. Vivía en una época demasiado excitante. ¿Para qué se quedarán en casa con su hermano, hijo o amigo impedido? Él lo comprendía perfectamente. No quería que se quedarán con él. Quería ir con ellos. Su trabajo no había terminado. Ahora, por fin, todas las verjas, todas las reglas habían desaparecido. Ahora podía formular a los Cerdis todas las preguntas que le habían dejado perplejo durante tanto tiempo. Al principio, intentó trabajar a través de Wanda. Ella iba a verle cada mañana y cada tarde y hacía sus informes en el terminal de la casa de los Rivera. Él leía sus informes, le preguntaba, escuchaba sus historias. Y ella memorizaba seriamente todas las preguntas que él quería que les hiciera a los Cerdis. Después de unos pocos días, sin embargo, él advirtió que por la tarde ella tenía las respuestas a las preguntas de Miro. Pero no había continuación, ninguna exploración del significado. La atención real de ella estaba centrada en su propio trabajo. Y Miro dejó de encargarle preguntas. Se quedaba tumbado y le decía que estaba más interesado en lo que ella hacía, que sus exploraciones eran las más importantes. La verdad era que odiaba ver a Wanda. Para él, la revelación de que ella era su hermana fue dolorosa, terrible, pero sabía que si la decisión fuera solo suya, no tendría en cuenta el cabú del incesto y se casaría con ella y viviría en el bosque con los Cerdis si hiciera falta. Wanda, sin embargo, era creyente. No podría violar la única ley humana universal. Sintió pena cuando descubrió que Miro era su hermano, pero inmediatamente después empezó a separarse de él, a olvidar los contactos, los besos, los susurros, las promesas, las peleas, las risas. Sería preferible que él también olvidara. Pero no podía. Cada vez que la veía, le dolía comprobar lo reservada que era, lo amable y cortés que se había vuelto. Él era su hermano, estaba impedido, luego sería buena con él. Pero el amor había desaparecido. Sin calidad ninguna, comparaba a Wanda con su propia madre, que había querido a su amante a pesar de todas las barreras que había entre ellos. Pero el amante de madre era un hombre completo, capaz, no aquella carcasa inútil a que él estaba reducido. Así que Miro se quedó en casa y estudió los informes de trabajo de todos los demás. Era una tortura saber lo que hacían sin que él pudiera tomar parte, pero era mejor que no hacer nada o que limitarse a mirar los tediosos beats en el terminal o a escuchar música. Podía teclear, lentamente, haciendo que el más rígido de sus dedos, el índice, tocara una por una las teclas. No era lo bastante rápido para introducir ningún dato importante, o para escribir notas, pero podía llamar a los ficheros públicos de otras personas y leer lo que hacían. Podía mantener alguna conexión con la labor vital que de repente, al abrir la verja, había surgido en Lusitania. Wanda estaba trabajando con los Cerdis en un léxico de los lenguajes de los machos y las hembras, completado con un sistema de deletreo fonológico para que pudieran escribirlo. Kim la ayudaba, pero Miro sabía que éste tenía su propio objetivo. Intentaba ser misionero ante los Cerdis de las otras tribus para llevarles el Evangelio antes de que conocieran a la reina Colmena y el hegemón. Pretendía traducir al menos parte de las escrituras y hablarles a los Cerdis en su propio idioma. Todo este trabajo con el lenguaje y la cultura Cerdí era muy bueno, muy importante, se trataba de conservar el pasado, de prepararse para comunicar con las otras tribus, pero Miro sabía que eso podía hacerse fácilmente con los eruditos de Don Cristo, que ahora se presentaban con sus hábitos de monje y tranquilamente preguntaban a los Cerdis y respondían a sus preguntas de forma capaz y rotunda. Miro pensaba que Wanda estaba de más. El trabajo real con los Cerdis, según veía Miro, lo hacían en derrío unos pocos técnicos clave del Departamento de Servicios de Bosquina. Estaban construyendo un sistema de tuberías desde el río hasta el claro del árbol madre para llevarles agua. Estaban instalando electricidad y enseñando a los hermanos cómo usar un terminal de ordenador. Mientras tanto, les enseñaban medios muy primitivos de agricultura y trataban de domesticar cabras para que tiraran de los arados. Los diferentes niveles de tecnología que se ofrecían simultáneamente a los Cerdis eran confusos, pero Ender lo había discutido con Miro, y le había explicado que los Cerdis tenían que ver resultados rápidos, dramáticos e inmediatos de su tratado. Agua corriente, la conexión con un terminal holográfico que les permitiera leer todo lo que había en la biblioteca, luz eléctrica por la noche. Pero todo esto era aún magia, algo que dependía por completo de la sociedad humana. Al mismo tiempo, Ender intentaba hacer que fueran autosuficientes, creativos, llenos de recursos. El destello de la luz eléctrica crearía mitos que correrían de tribu en tribu, pero no sería más que un rumor durante muchos, muchos años. Era el arado, la guadaña, la trilla, la semilla de amaranto lo que haría los cambios reales, lo que permitiría que la población Cerdis se incrementara allá donde llegaran. Y todo esto podía ser transmitido de un lugar a otro con sólo un puñado de semillas en una bolsa hecha de piel de cabra y el conocimiento de cómo se había hecho el trabajo. Este era el trabajo del que Miro ansiaba formar parte. Pero, ¿para qué servirían sus manos engarfiadas y sus pasos vacilantes en los campos de amaranto? ¿De qué podía servir en un telar, hilando lana de cabra? Ni siquiera podía hablar con la claridad suficiente como para poder enseñar. Ella trabajaba intentando desarrollar nuevas modalidades de plantas nacidas en la tierra e incluso animales pequeños e insectos, nuevas especies que pudieran resistir a la descolada, incluso neutralizarla. Madre le ayudaba con sus consejos, pero poco más, pues se dedicaba al proyecto más vital y secreto de todos. Una vez más, fue Ender quien visitó a Miro y le dijo lo que sólo su familia Yohanda sabían. Que la reina Colmena vivía e iba a ser devuelta a la vida en cuanto no vien a encontrar a un medio de volverla resistente a la descolada, a ella y a todos los insectores que nacerían de ella. En cuanto esto se hubiera conseguido, la reina Colmena sería revivida. Y Miro tampoco podría ser parte de eso. Por primera vez, los humanos y dos razas de alienígenas vivirían juntos como ramen en el mismo mundo, y Miro tampoco formaría parte de aquello. Era menos humano que los cerdis. No podía hablar o usar las manos tan bien como ellos. Había dejado de ser un animal capaz de hablar y usar herramientas. Ahora era un barelse. Sólo una mascota. Quería marcharse. Más aún, quería desaparecer, alejarse incluso de sí mismo. Pero no inmediatamente. Había un nuevo enigma que sólo él conocía, y que solamente él podía resolver. Su terminal se estaba comportando de un modo muy extraño. Lo advirtió la semana después de recuperarse de la parálisis. Estaba leyendo algunos ficheros de Wanda y se dio cuenta de que, sin hacer nada especial, tenía acceso a archivos confidenciales. Estaban protegidos, no tenía idea de cuáles eran las palabras de acceso y, sin embargo, una simple petición de rutina sirvió para que apareciera la información. Eran las especulaciones de Wanda sobre la evolución cerdis y sus modos de vida antes de la descolada. El tipo de cosa que dos semanas antes ella le habría contado, aunque ahora las conservaba para sí y nunca discutía nada con él. Miro no le dijo que había visto los ficheros, pero sí se las arregló para sacar el tema en sus conversaciones. Una vez Miro mostró su interés, ella le refirió sus ideas de bastante buena gana. A veces era casi como en los viejos tiempos. Excepto que él oía el sonido de su propia voz farfullante y se guardaba las opiniones para sí, la escuchaba sin discutir. Sin embargo, ver sus ficheros confidenciales le permitió penetrar en aquello que realmente le interesaba a ella. Pero, ¿cómo lo había visto? Sucedía una y otra vez. Ficheros de Ella, de Madre, de Don Cristo. Cuando los cerdis empezaron a jugar con su nuevo terminal, Miro pudo verlos gracias al sistema eco que su terminal no había tenido nunca antes. Aquello le permitió ver todas sus operaciones y luego hacer algunas sugerencias y cambiar un poco algunas cosas. Sentía un particular placer en suponer que era lo que los cerdis intentaban hacer realmente y les ayudaba, subrepticiamente, a hacerlo. Pero, ¿cómo había conseguido aquel acceso tan poderoso y tan poco ortodoxo a la máquina? El terminal también estaba aprendiendo a acomodarse a él. En vez de largas secuencias en código, solo tenía que iniciar una secuencia y la máquina obedecía sus instrucciones. Finalmente, ni siquiera tuvo que conectar. Tocaba el teclado y el terminal presentaba una lista de todas las actividades que él normalmente llevaba a cabo. Solo tenía que tocar una tecla e ir directamente a la actividad que quería realizar, saltándose docenas de rutinas preliminares, ahorrándose muchos dolorosos minutos de teclear un carácter cada vez. Al principio pensó que Olado había creado el nuevo programa para él, o tal vez alguien en la oficina de la alcaldesa. Pero Olado solo miró ensimismado a lo que el terminal hacía y dijo. Bacana, grandioso. La alcaldesa nunca recibió el mensaje que le envió. En cambio, el portavoz de los muertos vino a visitarle. Así que el terminal te está ayudando, dijo Ender. Miro no respondió. Estaba demasiado ocupado intentando pensar por qué la alcaldesa había enviado al portavoz a responder a su nota. La alcaldesa no recibió tu mensaje. Lo hice yo. Y es mejor que no le menciones a nadie lo que está haciendo tu terminal. ¿Por qué? Preguntó Miro. Era una palabra que podía decir sin farfullar demasiado. ¿Por qué no es un programa nuevo lo que te ayuda? Es una persona. Miro se rió. Ningún ser humano podía ser tan rápido como el programa que le ayudaba. En realidad era más rápido que la mayoría de los programas con los que había trabajado antes. Estaba lleno de recursos y era intuitivo. Más rápido que un humano y más listo que un programa. Creo que es una vieja amiga mía. Al menos, fue ella quien me habló de tu mensaje y me sugirió que te hiciera saber que la discreción es una buena idea. Verás, es un poco tímida. No tiene muchos amigos. ¿Cuántos? En este momento, exactamente dos. Durante unos pocos miles de años, solo uno. No es humana, dijo Miro. Ramen. Más humana que la mayoría de los humanos. Nos hemos amado durante mucho tiempo, ayudado mutuamente, dependido uno de otro. Pero en las últimas semanas, desde que llegué aquí, nos hemos ido separando. Estoy más. Relacionado con las vidas de la gente que me rodea. Con tu familia. Mi madre. Sí. Tu madre, tus hermanos y hermanas, el trabajo con los Ceris, el trabajo con la reina Colmena. Mi amiga y yo solíamos hablar constantemente. Ahora no tengo apenas tiempo. A veces hemos herido mutuamente nuestros sentimientos. Ella está sola, y por eso pienso que ha elegido otra compañía. No quiero. Si quieres. Ya te ha ayudado. Ahora que sabes que existe, descubrirás que es. Una buena amiga. No la hay mejor, más leal, más servicial. Perrito faldero. No seas tonto. Te estoy presentando la cuarta especie alienígena. Se supone que eres xenólogo, ¿no? Te conoce, Miro. Tus problemas físicos no son nada para ella. No tiene cuerpo. Existe entre las perturbaciones filóticas en las comunicaciones por ansible entre los cien mundos. Es la criatura viva más inteligente, y tú eres el segundo ser humano que ha elegido para rebelarse. ¿Cómo? ¿Cómo cobró vida? ¿Cómo llegó a conocerme? ¿Por qué me eligió? Pregúntale tú mismo, Ender tocó la joya en su oído. Solo te advierto una cosa. En cuanto confíe en ti, manténla siempre contigo. No le ocultes secretos. Una vez tuvo un amante que la desconectó. Fue solamente una hora, pero las cosas ya nunca volvieron a ser igual entre ellos. Se convirtieron simplemente en amigos. Buenos amigos, amigos leales, hasta que él muera. Pero él lamentará durante toda su vida aquel acto insensato de deslealtad. Los ojos de Ender brillaron y Miro comprendió que, fuera lo que fuese aquella criatura que vivía en el ordenador, no era un fantasma, era parte de la vida de este hombre. Y le estaba transmitiendo a Miro, como el padre a su hijo, el derecho a conocer a su amiga. Ender se marchó sin decir nada más, y Miro se volvió hacia el terminal. En él aparecía el holograma de una mujer. Era pequeña, y estaba sentada sobre un taburete y se apoyaba contra la pared holográfica. No era hermosa, aunque tampoco era fea. Su cara tenía carisma. Sus ojos eran obsesionantes, inocentes, tristes. Su boca era delicada, a punto de sonreír, o de llorar. Sus vestidos parecían de gasa, insustanciales, pero en vez de resultar provocativos, revelaban una especie de inocencia, de niñez. Podía haber estado sentada en el columpio de un parque infantil, o en el borde de la cama de su amante. Bon día, dijo Miro suavemente. Hola, dijo ella. Le pedí que nos presentase. Era tranquila, reservada, pero fue Miro quien se sintió cohibido. Durante mucho tiempo Oanda había sido la única mujer de su vida, aparte de las de su familia, y tenía poca confianza en los dones sociales. Al mismo tiempo, era consciente de que le estaba hablando a un holograma. Era completamente convincente, pero no dejaba de ser una proyección láser. Ella alargó una mano y se la colocó suavemente en el pecho. No siento nada, le dijo ella. No tengo nervios. Los ojos de Miro se llenaron de lágrimas. Autocompasión, por supuesto. Posiblemente nunca tendría una mujer más sustancial que ésta. Si intentaba tocar a una, sus caricias serían como zarpazos. A veces, cuando no tenía cuidado, su masculinidad reaccionaba y él apenas si podía sentirlo. Vaya un amante. Pero tengo ojos, añadió. Y oídos. Veo todo lo que pasa en los cien mundos. Contemplo el cielo a través de mil telescopios. Escucho un billón de conversaciones cada día, se rió. Soy la mayor chismosa del universo. Entonces, de repente, se puso en pie, se hizo más grande, y él solo pudo verla de cintura para arriba, como si se hubiera acercado a una cámara invisible. Sus ojos ardían de intensidad. Y tú eres un escolar paranoico que no ha visto nada más que una ciudad y un bosque en toda su vida. No he tenido muchas oportunidades para viajar. Ya arreglaremos eso. Veamos. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Cuál es tu nombre? Preguntó él. No te hace falta mi nombre. ¿Cómo te llamo? Estaré aquí cada vez que quieras. Pero quiero saberlo. Ella se tocó la oreja. Cuando te guste lo bastante para que me lleves contigo allá donde vayas, entonces te diré mi nombre. Impulsivamente, le dijo lo que no le habría dicho a nadie más. Quiero marcharme de este lugar. ¿Puedes sacarme de Lusitania? De inmediato, ella se volvió coqueta y burlona. Y solo acabamos de conocernos. Realmente, señor Ribeira, no soy de esa clase de chicas. Tal vez cuando nos conozcamos mejor, respondió Miro, riéndose. Ella hizo una sutil transición y la mujer de la pantalla se convirtió en un largo felino, que se recostaba sensualmente en un tocón. Ronroneó, estiró una pata, rugió. Puedo partirle el cuello con un simple golpe, susurró, el tono de su voz era seductor, sus garras prometían muerte. Cuando estés solo, puedo destrozarte la garganta de un mordisco. Él se rió. Entonces advirtió que en toda su conversación había olvidado lo confusa que era su voz. Ella comprendía todas sus palabras y nunca decía. ¿Qué? No entendí eso último, ni ninguna de aquellas frases, amables pero molestas, que la gente decía. Ella le entendía sin hacer ningún esfuerzo especial. Quiero comprenderlo todo, dijo Miro. Quiero saberlo todo y unirlo para ver lo que significa. Excelente proyecto, dijo ella. Quedará muy bien en tu expediente. Ender descubrió que Olado era mucho mejor piloto que él. La percepción del niño era mejor, y cuando enchufaba su ojo directamente al ordenador de a bordo, navegaba prácticamente sin esfuerzo. Ender podía dedicar sus energías a mirar. El paisaje parecía monótono cuando empezaron sus vuelos exploratorios. Praderas interminables, grandes rebaños de cabras, algunos bosques en la distancia. Nunca se acercaban demasiado, naturalmente, porque no querían atraer la atención de los cerdís que vivían allí. Además, estaban buscando un hogar para la reina colmena, y no quería que estuviera demasiado cerca de ninguna tribu. Hoy se dirigieron al oeste, al otro lado del bosque de raíz y siguieron el curso de un riachuelo hasta su desembocadura. Se detuvieron en la playa, donde las olas rompían suavemente en la orilla. Ender probó el agua. Sal. El mar. Olado hizo que el ordenador de a bordo mostrara un mapa de esta región de Lusitania y señalara su localización. El bosque de raíz y los otros asentamientos cerdís estaban cerca. Era un buen lugar, y en el fondo de su mente Ender pudo sentir la aprobación de la reina colmena. Cerca del mar, agua abundante, sol. Siguieron bordeando el agua, viajando corriente arriba unos pocos centenares de metros hasta donde la ribera derecha se elevaba para formar un pequeño acantilado. ¿Hay algún lugar para detenernos por aquí? Preguntó Ender. Olado encontró un sitio a 50 metros de la cima de la colina. Caminaron por la orilla del río, donde los juncos daban paso a la grama. Todos los ríos de Lusitania tenían este aspecto, naturalmente. Ella había documentado fácilmente las pautas genéticas en cuanto tuvo acceso a los ficheros de novina y permiso para seguir adelante con el tema. Juncos que seco reproducían con las moscas. Grama que se apareaba con culebras de agua. Y luego el capim interminable, que frotaba sus bordes ricos en polen en los vientres de las cabras fértiles para germinar la siguiente generación de animales. Emparejados en las raíces y tallos del capim estaban los tropeos, las largas enredaderas que Ela había demostrado que tenían los mismos genes que la shingadora, el pájaro que usaba las plantas vivientes como niños. El mismo tipo de pareja continuaba en el bosque. Gusanos macios que se apareaban con las semillas de merdona y luego daban a luz semillas de merdona. Puladores, pequeños insectos que se apareaban con los brillantes matojos del bosque. Y, por encima de todo, los cerdís y los árboles, ambos en la cima de sus reinados, planta y animal fundiéndose en una larga vida. Esa era la lista completa de los animales y las plantas de la superficie de Lusitania. Bajo el agua había muchos, muchos más. Pero la descolada había convertido a Lusitania en un mundo monótono. Y sin embargo incluso la monotonía tenía una belleza peculiar. La geografía era tan variada como en cualquier otro mundo. Ríos, colinas, montañas, desiertos, océanos, islas. La alfombra de Capim y los bosques eran la música de fondo a la sinfonía de las formas de tierra. Los ojos se sensibilizaban a las ondulaciones, a los marcizos montañosos, a los acantilados, a los pozos y, sobre todo, al rumor y al centelleo del agua a la luz del sol. Lusitania, como Trondheim, era uno de los raros mundos dominados por un solo motivo en vez de desplegar toda la sinfonía de posibilidades. El caso de Trondheim, sin embargo, se debía a que el planeta estaba en el límite de la habitabilidad, y su clima apenas era capaz de soportar la vida. El clima y el suelo de Lusitania gritaban dando la bienvenida a la rado, la excavadora, la allanadora. «Llevadme a la vida», decía. Ender no comprendía que amaba este lugar porque estaba tan devastado y árido como su propia vida, que había sido rota y retorcida en su infancia por sucesos tan terribles, a pequeña escala, como lo que la descolada había hecho con este mundo. Y, sin embargo, había sobrevivido, había encontrado unas pocas hebras lo suficientemente fuertes para sobrevivir y continuar creciendo. Del desafío de la descolada habían surgido las tres vidas de los pequeños. De la escuela de batalla, después de años de aislamiento, había surgido Ender-Wirgin. Encajaba en este lugar como si lo hubiera planeado. El niño que caminaba junto a él era como su propio hijo, como si le hubiera conocido desde la infancia. «Sé lo que es tener una pared de metal entre el mundo y yo, o lado. Pero aquí he derribado la pared, y la carne toca la tierra, bebe agua, ofrece consuelo, toma amor». La ribera se elevaba en una serie de escalones hasta alcanzar una docena de metros. El suelo era lo bastante húmedo para que se pudiera cavar en él sin provocar derrumbamientos. La reina Colmena era horadadora. Ender sintió el deseo de cavar, y lo hizo, con o lado junto a él. El terreno cedía con facilidad y, sin embargo, el techo de su excavación permanecía firme. «Sí. Aquí». Y así se decidió. «Aquí es», dijo Ender en voz alta. Olado sonrió. Pero era realmente a Jane a quien hablaba Ender, y fue su respuesta lo que oyó. Nobina cree que lo han conseguido. Todos los test han dado resultado negativo. La descolada permaneció inactiva con el nuevo colador presente en las células insectoras donadas. Ella piensa que las margaritas con las que ha estado trabajando pueden ser adaptadas para producir el colador de modo natural. Si funciona, solo tendrás que plantarlas aquí y allá y los insectores podrán mantener a la descolada a raya con solo chupar de las flores. Su tono era vivo, pero no había diversión en él, solo algo profesional. «Bien», dijo Ender. Sintió una punzada de celos. Jane sin duda hablaba más fácilmente con Miro, pinchándole, tanteándole como había hecho antes con él. Pero resultó bastante fácil apartar los celos. Apoyó una mano en el hombro de Olado, le acercó hacia él y los dos juntos regresaron a la nave que esperaba. Olado marcó el lugar en el mapa y lo archivó. Durante todo el camino de vuelta, se rió e hizo chistes, y Ender le amaba, y sabía que le necesitaba, y eso era lo que un millón de años de evolución habían decidido que era lo que Ender más necesitaba. Era el ansia que había anidado en su interior todos aquellos años que había pasado con Valentine, en que había viajado de mundo en mundo. Este niño con los ojos de metal. Su brillante y destructivo hermano grego. La penetrante sabiduría y la inocencia de Quara. El completo autocontrol, el ascetismo y la fe de Kim. La seguridad de Ela, que era firme como una roca y, sin embargo, sabía cuándo moverse y actuar, y Miro. Miro, no tengo consuelo para Miro, no en este mundo, no en este tiempo. Le han quitado el trabajo de su vida, su cuerpo, su esperanza por el futuro, y nada de lo que yo pueda decir o hacer le dará un trabajo vital que afrontar. Vive lleno de dolor. Su amante se ha convertido en su hermana. Su vida entre los Cerdis es imposible ahora, cuando buscan a otros humanos para que les ofrezcan su amistad y sus conocimientos. Miro necesita. Dijo Ender suavemente. Miro necesita marcharse de Lusitania, dijo Olado. Un. ¿Tienes una nave, no? Recuerdo que una vez leí una historia. O tal vez fuera un vid. Era sobre un viejo héroe de las guerras insectoras, Macerrakam. Salvó una vez a la tierra de la destrucción, pero sabían que llevaría siglos muerto antes de que se diera la siguiente batalla. Así que le enviaron al espacio en una nave a velocidad relativista. Pasaron cien anos para la tierra, pero solo dos para él. ¿Crees que Miro necesita algo tan drástico? Se aproxima una batalla. Hay que tomar decisiones. Miro es la persona más lista de Lusitania, y la mejor. Nunca se pone nervioso, ¿sabes? Ni siquiera en los peores momentos compadre. Con Marco. Lo siento. Aún le llamo padre. Está bien. En muchos sentidos, lo fue. Miro pensaba y luego decidía que era lo mejor que se podía hacer, y siempre acertaba. Madre dependía de él. Tal como yo lo veo, necesitaremos a Miro cuando el Congreso Estelar envíe su flota contra nosotros. Él estudiará toda la información, todo lo que hayamos aprendido durante los años en que haya estado ausente, lo integrará todo y nos dirá qué hacer. Ender no pudo evitarlo. Se echó a reír. Así que es una idea tonta, dijo Olado. Ves mejor que ninguna otra de las personas que conozco. Tengo que pensarlo, pero puede que tengas razón. Guardaron silencio durante un rato. Solo hablaba cuando dije eso sobre Miro. Fue algo que pensé y lo enlacé con esa vieja historia. Probablemente ni siquiera es cierta. Lo es, dijo Ender. ¿Cómo lo sabes? Conocí a Macerrakam. Olado silbó. Eres viejo. Eres más viejo que los árboles. Soy más viejo que las colonias humanas. Desgraciadamente, eso no me ha vuelto sabio. ¿Eres de verdad Ender? ¿El auténtico Ender? Por eso era mi palabra clave. Es gracioso. Antes de que llegaras, el obispo nos dijo que eras Satán. Kim es el único de la familia que le tomó en serio. Pero si el obispo nos hubiera dicho que eras Ender, te habríamos lapirado a muerte en la praa el día que llegaste. ¿Por qué no lo hacéis ahora? Ahora te conocemos. Esa es la diferencia, ¿no? Ni siquiera Kim te odia ahora. Cuando conoces de verdad a alguien, no puedes odiarle. Tal vez sea que no puedes conocer a nadie de verdad hasta que dejas de odiar. ¿Es una paradoja circular? Tom Cristo dice que las mayores verdades sólo pueden ser expresadas en paradojas circulares. No creo que tenga nada que ver con la verdad, o lado. Es sólo causa y efecto. Nunca podemos evitarlo. La ciencia rehúsa admitir ninguna causa excepto la primera. Derriba una pieza del dominó y la siguiente también cae. Pero cuando se refiere a los seres humanos, el único tipo de causa que cuenta es la final, el propósito. Lo que una persona tenía en mente. Una vez que comprendes lo que las personas realmente quieren, ya no puedes odiarlas. Puedes temerías, pero no odiarlas. Porque siempre puedes encontrar idénticos deseos en tu corazón. A madre no le gusta que sea Sender. Lo sé. Pero te ama de todas formas. Lo sé. Y Kim. Es realmente gracioso, pero ahora que sabe que eres Sender, ahora le gustas más. Eso es porque es un cruzado y tengo mala reputación por haber ganado una cruzada. Y a mí, dijo Olado. Sí, a ti. Mataste a más gente que nadie en la historia. Sé el mejor en lo que hagas, eso es lo que siempre me decía mi madre. Pero cuando hablaste por padre, me hiciste sentir pena por él. Haces que la gente se ame y se perdone. ¿Cómo pudiste matar a todos esos millones de personas en el genocidio? Creí que estaba jugando. No sabía que era de verdad. Pero eso no es ninguna excusa, Olado. Si hubiera sabido que la batalla era real, habría hecho lo mismo. Pensábamos que querían matarnos. Estábamos equivocados, pero no teníamos forma de saberlo, Sender sacudió la cabeza. Solo que yo les conocía mejor. Conocía a mi enemigo. Por eso logré derrotar a la reina Colmena. La conocía tan bien que la amé, o tal vez la amé tanto que la conocí. No quise luchar más con ella. Quise renunciar. Quise irme a casa. Por eso destruí su planeta. Y hoy hemos encontrado el lugar donde devolverla a la vida, Olado estaba muy serio, ¿estás seguro de que no intentará vengarse, estás seguro de que no intentará exterminar a la humanidad, empezando por ti, tan seguro como pueda estarlo? No absolutamente. Lo bastante para devolverla a la vida. Esa es toda la seguridad que llegamos a tener. Creemos lo suficiente para actuar como si fuera verdad. Cuando estamos así de seguros, lo llamamos conocimientos. Hechos. Apostamos nuestras vidas. Supongo que eso es lo que estás haciendo. Apostar tu vida a que es lo que crees que es. Soy más arrogante que eso. También estoy apostando tu vida, y la de todo el mundo, y ni siquiera he consultado la opinión de los demás. Es gracioso. Si le preguntara a cualquiera si confiaría en Ender respecto a algo que podría afectar al futuro de la raza humana, diría que no. Pero si le preguntara si sería capaz de confiar en el portavoz de los muertos diría que sí. La mayoría diría que sí. Y ni siquiera sospecharían que son la misma persona. Sí, dijo Ender. Es gracioso. Ninguno de los dos se rió. Luego, después de largo rato, Olado volvió a hablar. Sus pensamientos se habían centrado en un tema que le importaba más. No quiero que Miro se marche durante treinta años. Digamos veinte. Dentro de veinte años yo tendré treinta y dos. Pero él vendrá con la misma edad que tiene ahora. Veinte. Doce años más joven que yo. Si existe alguna chica que quiera casarse con un tipo que tiene los ojos postizos, puede que incluso esté casado y tenga hijos para entonces. Ni siquiera me conocerá. Ya no seré su hermano pequeño, Olado tragó saliva. Será como si muriera. No, dijo Ender. Como si pasara de su segunda vida a la tercera. Eso es como morir también. Y como nacer, dijo Ender. Siempre que sigas naciendo, está bien morir a veces. Valentine llamó al día siguiente. Los dedos de Ender temblaban mientras tecleaba las instrucciones. No era sólo un mensaje. Era una llamada, una comunicación por Ansible. Increíblemente cara, pero este no era el problema. Lo era el hecho de que las comunicaciones por Ansible con los Cien Mundos estaban supuestamente desconectadas. El que Jane la permitiera significaba que era urgente. Ender pensó que tal vez Valentine estuviera en peligro. Tal vez el Congreso Estelar había decidido que Ender estaba relacionado con la rebelión y había seguido la pista de su conexión con ella. Valentine era más vieja. El holograma de su rostro mostraba las señales de muchos días de viento en las islas, glaciares y barcos de Trondheim. Pero su sonrisa era la misma, y en sus ojos brillaba la misma luz. Ender guardó silencio al principio ante los cambios que los años habían sembrado en su hermana. Ella también guardó silencio por el hecho de que Ender parecía una visión que volvía a ella desde el pasado. Ah, Ender, suspiró, fui alguna vez así de joven, y envejeceré yo con tanta hermosura. Ella se rió. Luego se echó a llorar. Ender, no. ¿Cómo podría hacerlo? La había echado de menos solamente un par de meses. Ella le había añorado durante 22 años. Supongo que te has enterado de nuestro pequeño problema con el Congreso, dijo él. Imagino que tuviste algo que ver. La verdad es que me vi envuelto en la situación. Pero me alegro de haber estado aquí. Voy a quedarme. Ella asintió y se secó los ojos. Sí, eso pensé. Pero tenía que llamar y asegurarme. No quería pasar un par de décadas volando a tu encuentro y ver, cuando llegase, que te habías marchado. ¿A mi encuentro? Estoy demasiado excitada con tu revolución, Ender. Después de 20 años de criar una familia, enseñar a mis estudiantes, amar a mi esposo, vivir en paz conmigo misma, pensé que nunca tendría que resucitar a Demóstenes. Pero entonces llegó la historia del contacto ilegal con los Cerys, e inmediatamente la noticia de la revuelta en Ilusitania. De repente, la gente empezó a decir las cosas más ridículas, y vi que era el principio del mismo viejo odio. ¿Recuerdas los vídeos sobre los insectores? Lo horribles y temibles que eran. De repente empezamos a ver vídeos de los cuerpos que encontraron, de los xenólogos, no recuerdo sus nombres. Sordidas imágenes, miraras donde miraras, incitándonos a la fiebre de la guerra. Y luego las historias sobre la descolada, como si alguien fuera a otro mundo desde Ilusitania lo destruiría todo. La plaga más terrible imaginable. Es cierto, dijo Ender, pero estamos trabajando en ello. Intentamos encontrar medios de evitar que la descolada se esparza cuando vayamos a otros mundos. Cierto o no, Ender, nos conduce a una guerra. Recuerdo la guerra. Nadie más lo hace. Así que reviví a Demóstenes. Encontré algunas notas e informes. Su flota lleva al pequeño doctor, Ender. Si lo deciden, puede aniquilar Lusitania. Igual que... Igual que yo hice antes. ¿Crees que es justicia poética el que yo acabe del mismo modo? El que vive por la espada. No te burles de mí, Ender. Soy una matrona de mediana edad y no tengo ya paciencia para aguantar tonterías. Al menos por ahora. Escribí algunas verdades muy feas sobre lo que el Congreso Estelar está haciendo y las publiqué como Demóstenes. Me están buscando. Lo llaman traición. ¿Por eso te vienes para acá? No solo yo. Mi querido Hak te ha dejado la flota a sus hermanos y hermanas. Ya hemos comprado una nave. Aparentemente, hay una especie de movimiento de resistencia que nos ha ayudado. Alguien llamado Jen ha interceptado los ordenadores para cubrir nuestro rastro. Conozco a Jen. Así que tiene una organización y todo. Me quedé sorprendida cuando recibí un mensaje diciendo que podía llamarte. Se supone que vuestro Ansible ha sido desconectado. Tenemos amigos poderosos. Ender, Hak te y yo vamos a partir hoy mismo. Vamos a llevar a nuestros tres hijos. La primera. Sí, Sifte, tiene casi 22 años ahora. Una muchacha encantadora. Y una buena amiga, la tutora de los niños, llamada Plict. Tengo un estudiante que se llama así, dijo Ender, pensando en las conversaciones que había mantenido solo un par de meses antes. Oh, sí, bueno, eso fue hace 20 años, Ender. Y también llevamos a algunos de los mejores hombres de Hak y sus familias. Es una especie de arca. No es una emergencia. Tienes 22 años para prepararte. En realidad más de 30 años. Vamos a hacer el viaje dando una serie de saltos, los primeros en dirección opuesta, para que nadie sepa que vamos a Lusitania. Va a venir aquí. Dentro de 30 años. Seré más viejo de lo que es ahora. Para entonces yo también tendré mi familia. Los hijos de Nobina y míos, si los tenemos, todos crecidos, como los suyos. Y entonces, al pensar en Nobina, recordó a Mido, recordó lo que le había sugerido Olado varios días antes, el día en que encontraron el lugar para la reina Colmena. ¿Os importaría mucho si envió a alguien a reunirse con vosotros por el camino? ¿Reunirse con nosotros? ¿En pleno espacio? No, no envíes a nadie, Ender. Es un sacrificio demasiado terrible, venir hasta tan lejos cuando los ordenadores pueden guiarnos. No es realmente por ti, aunque quiero que te conozca. Es uno de los xenólogos. Resultó malherido en un accidente. Sufre daños cerebrales, como un colapso. Es. Es la persona más inteligente de Lusitania, según dice alguien en cuyo juicio confío, pero ha perdido todas sus conexiones con nuestra vida aquí. Sin embargo, le necesitaremos más tarde. Cuando lleguéis. Es un hombre muy bueno, pal. Puede hacer que nuestra última semana de viaje sea muy instructiva. ¿Puede tu amiga darnos el rumbo adecuado para ese encuentro? Somos navegantes, pero solo en el mar. Jane introducirá la información en el ordenador de vuestra nave cuando zarpéis. Ender. Para ti serán 30 años, pero para mí. Te veré solo dentro de pocas semanas. Empezó a llorar. Puede que vaya conmigo a daros el encuentro. Quiero que seas todo lo viejo y lerdo posible cuando llegue allí. No podría tratar contigo siendo el chaval de 30 años que veo en mi terminal. 35. Será mejor que estés allí cuando llegue. Exigió. Estaré. Respecto a Miro, el muchacho que te envío. Piensa en él como en mi hijo. Ella asintió gravemente. Son tiempos peligrosos, Ender. Me gustaría que tuviéramos a Peter con nosotros. A mí, no. Si él dirigiera nuestra pequeña rebelión, terminaría siendo hegemón de los Cien Mundos. Solo queremos que nos dejen solos. Tal vez no sea posible conseguir una cosa sin la otra. Pero ya discutiremos sobre eso más tarde. Adiós, querido hermano. Él no respondió. Se quedó mirándola hasta que ella sonrió y cortó la conexión. Ender no tuvo que pedirle a Miro que fuera. Jane ya se lo había contado todo. ¿Tu hermana es de Mostenes? Preguntó Miro. Ahora Ender estaba ya acostumbrado a su hablar farfullante. O tal vez se aclaraba un poco. De todas maneras, no resultaba difícil de entenderle. Somos una familia llena de talentos. Espero que te guste. Espero gustarle a ella, Miro sonrió asustado. Le dije que pensara que eres hijo mío. Miro asintió. Lo sé, dijo. Y añadió, casi desafiante. Ella me mostró tu conversación. Ender sintió frío por dentro. Debería haberte pedido permiso, dijo la voz de Jane en su oído. Pero sabía que habrías dicho que sí. No era la invasión de la intimidad lo que a Ender le importaba. Era el hecho de que Jane estuviera tan apegada a Miro. Acostúmbrate, se dijo. Ahora está cuidando de él. Te echaremos de menos, dijo. Los que me echarán de menos lo hacen ya, dijo Miro, porque ya piensan que soy un muerto. Te necesitamos vivo. Cuando regrese, seguiré teniendo solo 19 años. Y continuaré con el cerebro lesionado. Aún serás Miro, y seguirás siendo brillante, y digno de confianza, y amado. Tú empezaste esta rebelión, Miro. La verja se derribó por ti. No por ninguna gran causa, sino por ti. No nos abandones. Miro sonrió, pero Ender no pudo decir si la mueca era debida a su parálisis o a que su sonrisa resultaba amarga. Dime una cosa. Si no lo hago yo, lo hará ella, contestó Ender. No es difícil. Solo quiero saber por qué murieron Pipo y Libo. ¿Por qué les honraron los Cerdis? Ender comprendió perfectamente por qué el muchacho se preocupaba tanto por la cuestión. Miro había sabido que era realmente el hijo de Libo solo unas horas antes de cruzar la verja y perder su futuro. Pipo, luego Libo, luego Miro. Padre, hijo, nieto. Los tres enólogos habían perdido su futuro por el bien de los Cerdis. Miro esperaba que, al comprender por qué sus antecesores habían muerto, pudiera encontrar más sentido a su propio sacrificio. El problema era que la verdad podía hacer que Miro sintiera que ninguno de los tres sacrificios significaba absolutamente nada. Así que Ender respondió con una pregunta. No sabes ya por qué. Miro habló despacio y con cuidado, para que Ender pudiera entender su habla confusa. Sé que los Cerdis pensaban que les estaban haciendo un gran honor. Sé que Mandachuba y Comehojas podrían haber muerto en su lugar. En el caso de Libo conozco incluso la ocasión. Fue cuando llegó la primera cosecha de amaranto y tuvieron comida de sobra. Le estaban recompensando por eso. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no cuando les enseñó a usar la raíz de merdona? ¿Por qué no cuando les enseñó a hacer cuencos, o a disparar flechas? ¿Quieres saber la verdad? Miro supo, por el tono de voz de Ender, que la verdad no sería agradable. Sí. Ni Pipo ni Libo merecieron realmente tal honor. No fue el amaranto lo que recompensaron las esposas. Fue el hecho de que Comehojas las había persuadido de que dejaran concebir y nacer una generación de niños aunque no hubiera comida suficiente una vez abandonaran el árbol madre. Era un riesgo terrible, y si hubiera estado equivocado, una generación entera de Cerdis habría muerto. Libo trajo la cosecha, pero fue Comehojas quien, en cierto sentido, llevó a la población a un punto en que necesitaron el grano. Miro asintió. ¿Y Pipo? Pipo les contó a los Cerdis su descubrimiento. Que la descolada, que mataba a los humanos, era parte de su fisiología normal. Que sus cuerpos podían manejar transformaciones que nos mataban. Mandachuva le dijo a las esposas que esto significaba que los humanos no eran dioses todopoderosos. Que, en ciertos aspectos, eran incluso más débiles que los pequeños. Que lo que hacía a los humanos más fuertes que los Cerdis no era algo inherente a nosotros, nuestro tamaño, nuestro cerebro, nuestro lenguaje, sino el simple accidente de que les llevábamos unos miles de años de adelanto. Si pudieran adquirir nuestro conocimiento, entonces los humanos no tendrían ningún poder sobre ellos. El descubrimiento de Mandachuva de que los Cerdis eran potencialmente iguales a los humanos, eso era lo que recompensaban, no la información, por otra parte necesaria, que Pipo dio para llegar a ese descubrimiento. Entonces los dos. Los Cerdis no querían matar ni a Pipo ni a Libo. En ambos casos, el hecho crucial perteneció a un Cerdí. La única razón por la que Pipo y Libo murieron fue porque no quisieron afrontar el asesinato de un amigo. Miro tuvo que haber visto el dolor en la cara de Ender, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, porque fue a la amargura de Ender a lo que contestó. Tú puedes matar a cualquiera. Es una habilidad con la que nací, dijo Ender. Mataste a humano porque sabías que eso le haría vivir una vida nueva y mejor. Sí. Y a mí. Sí. Enviarte lejos es muy parecido a matarte. Pero viviré una vida nueva y mejor. No lo sé. Al menos te mueves mejor que un árbol. Miro se echó a reír. Al menos tengo una ventaja sobre el viejo humano, no. Al menos soy ambulante. Y nadie tiene que golpearme con un palo para que pueda hablar, entonces la expresión de Miro se volvió de nuevo seria. Por supuesto, ahora él puede tener un millar de hijos. No esperes ser célibe toda la vida, dijo Ender. Podrías equivocarte. Eso espero. Y luego tras un silencio, Miro preguntó. Portavoz. Llámame Ender. Ender, entonces Pipo y Libo murieron por nada. Ender comprendió la verdadera pregunta, yo también estoy soportando esto por nada. Hay peores razones para morir, respondió Ender, que hacerlo porque no puedes matar. Y si alguien no puede matar, ni morir, ni vivir. No te engañes. Harás las tres cosas algún día. Miro se marchó a la mañana siguiente. La despedida fue triste. Durante semanas, a Novina le costó trabajo estar en su propia casa, porque la ausencia de Miro le resultaba terriblemente dolorosa. Aunque coincidió por completo con Ender en que aquello era lo mejor para Miro, seguía siendo insoportable perder a su hijo. Ender se preguntó si sus propios padres habrían sentido un dolor semejante cuando le apartaron de su lado. Sospechaba que no. Y tampoco habían esperado su regreso. Él ya amaba a los hijos de otro hombre más de lo que sus padres habían amado a su propio hijo. Bien, ahora podría vengar aquella negligencia que habían tenido hacia él. Les enseñaría, tres mil años más tarde, cómo debía comportarse un padre. El obispo peregrino les casó en sus habitaciones. Según los cálculos de Novina, era aún suficientemente joven para tener otros seis hijos, si se daban prisa. Se pusieron rápidamente manos a la obra. Antes del matrimonio, sin embargo, hubo dos días importantes. Un día de verano, el A, o Wanda y Novina le presentaron los resultados de su investigación, tan completamente como fue posible. Le presentaron el ciclo vital y la estructura comunal de los cerdis, macho y hembra, y una reconstrucción de sus pautas de vida antes de que la descolada les uniera para siempre a los árboles que, hasta entonces, no habían sido más que un hábitat. Ender había comprendido quiénes eran los cerdis, y especialmente quién era humano antes de su paso a la vida de la luz. Vivió una semana con los cerdis mientras escribía la vida de humano. Mandachuba y Comehojas la leyeron cuidadosamente y la discutieron con él, él la revisó y rehizó, hasta que, finalmente, estuvo terminada. Ese día invitó a todos los que estaban trabajando con los cerdis, toda la familia Ribeira, o Wanda y sus hermanas, los trabajadores que habían llevado a los cerdis los milagros tecnológicos, los monjes eruditos de los hijos de la mente, el obispo peregrino, la alcaldesa Bosquina, y les leyó el libro. No era largo, así que tardó menos de una hora en hacerlo. Todos se habían congregado en la colina cerca de donde crecía el árbol de humano, que ahora tenía más de tres metros de altura, y donde la sombra de raíz les cobijaba de la luz de la tarde. — Portavoz, dijo el obispo, casi me has persuadido para que me convierta en un humanista. Otros, menos entrenados en el arte de la elocuencia, no encontraron palabras que decir, ni entonces ni nunca. Pero desde ese día en adelante supieron quiénes eran los cerdis, igual que los lectores de la reina colmena habían comprendido a los insectores y los lectores del hegemón habían comprendido a la humanidad en su busca interminable de la grandeza en un mundo de separaciones y recelos. — Para esto te llamé, dijo Nobina. Una vez soñé con escribir este libro. Pero eras tú quien tenía que hacerlo. — He jugado en esta historia un papel más grande de lo que me hubiera gustado, dijo Ender. — Pero has cumplido tu sueño, Ivana va. Fue tu trabajo el que condujo a ese libro. Y tú y tus hijos quienes me hicisteis capaz de escribirlo. Lo firmó como había firmado los otros, portavoz de los muertos. Jane tomó el libro y lo transmitió por Ansabal a los Cien Mundos. Con él, incluyó el texto de la Alianza y las imágenes que Olado había captado de su firma y del paso de humano a la luz. Lo situó aquí y allá, en una docena de lugares en cada uno de los Cien Mundos, dándoselo a la gente que pudiera leerlo y comprender lo que significaba. Las copias se enviaron como mensajes de ordenador en ordenador. Cuando el Congreso Estelar supo de su existencia, ya había sido distribuido demasiado ampliamente como para suprimirlo. Intentaron desacreditarlo como una falsificación. Las imágenes eran una cruda simulación. Análisis del texto revelaron que no era posible que el autor fuera el mismo de los otros dos libros. Los registros de la Ansabal demostraron que no era posible que hubiera venido de Lusitania, puesto que no tenía a Ansabal. Algunos les creyeron. A la mayoría no le importó. Muchos que no se atrevieron a leer la vida de humano, no tuvieron valor para aceptar a los Cerdis como Ramán. Algunos les aceptaron, leyeron la acusación que Demóstenes había escrito unos pocos meses antes y empezaron a llamar a la flota que ya iba de camino a Lusitania, el segundo genocidio. Era un nombre deleznable. No hubo cárceles suficientes en los Cien Mundos donde encerrar a todos los que lo usaron. El Congreso Estelar había pensando que la guerra empezaría cuando las naves llegaran a Lusitania dentro de cuarenta años. Pero la guerra ya había empezado, y sería fiera. Mucha gente creyó lo que el portavoz de los muertos había escrito. Y muchos estaban dispuestos a aceptar a los Cerdis como Ramán, y a pensar en los que querían sus muertes como asesinos. Luego, un día de otoño, Ender cogió la crisálida cuidadosamente envuelta y junto con Novina, Olado, Kim y Ela recorrieron kilómetros de Capim hasta que llegaron a la colina junto al río. Las margaritas que habían plantado allí habían florecido, el invierno sería suave y la reina Colmena estaría a salvo de la descolada. Ender llevó a la reina Colmena cautelosamente a la ribera del río, y la dejó en la cámara que él y Olado habían preparado. Dejaron el cadáver de una cabra recién sacrificada en el suelo, ante la cámara. Y luego Olado se retiró. Ender lloró con el éxtasis vasto, incontrolable, que la reina Colmena depositó en su mente, pues su regocijo era demasiado fuerte para que un corazón humano lo soportara. Novina le sostuvo, Kim rezó en silencio y Ela cantó una canción que una vez había oído en las colinas de Minas Gerais, entre los caipiras y mineiros del antiguo Brasil. Era un buen momento, un buen lugar, mejor de lo que Ender había soñado para sí mismo en los estériles corredores de la escuela de batalla, cuando luchaba por su vida. Ahora ya puedo morir, dijo Ender. El trabajo de mi vida está hecho. El mío también, dijo Novina. Pero creo que eso significa que ahora es el momento de empezar a vivir. Tras ellos, en el aire húmedo de una caverna excavada junto al río, unas fuertes mandíbulas rasgaron el capullo, y un miembro y un cuerpo empezaron a salir. Sus alas se desplegaron gradualmente y se secaron a la luz, se arrastró débilmente al lecho del río y roció de humedad y fuerza su cuerpo reseco. Se alimentó de la carne de la cabra. Los huevos que llevaba con ella gritaban deseando ser liberados. Puso la primera docena en el cadáver de la cabra y luego comió las margaritas más cercanas, intentando sentir los cambios en su cuerpo mientras por fin recobraba la vida. Sentía la luz del sol a la espalda, la brisa contra sus alas, el agua fría bajo sus pies, los huevos calentándose y madurando en la carne de la cabra, sentía la vida, tan largamente esperada. Y ahora pudo estar segura de que sería, no la última de su tribu, sino la primera. Fin 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 Gracias.